Bien, bueno, vamos a ir empezando con esta mesa. Bueno, ayer a la tarde alguien mencionaba a uno de los expositores o decía algo sobre los nombres un poco rimbombantes por ahí, de los títulos que solemos hacer. Esta mesa o este eje de debate nos quedó como Archivo y Derechos, Procesos Judiciales, Reparaciones Emocionales, Justicia Histórica, ¡pam!, falta ahí los bombos y los platillos. Y antes de empezar y de ir presentando a los expositores quería decir eso, dos palabras sobre la mesa o sobre este eje, como lo pensamos o como se fue armando en verdad en la organización de las jornadas. Cuando hablamos de archivos solemos mencionar, bueno, son memoria institucional y personal para poder incluir a los archivos personales en esto. Son también fuentes para la investigación histórica y ayer tuvimos la mesa dedicada a la relación entre el trabajo de archivos e investigación académica. Y también decimos son garantía de derechos. Entonces, bueno, era una pata más que no podía quedar afuera, que tampoco es con la que mayor experiencia tenemos en la biblioteca por las características de los archivos con los que trabajamos. Aunque, por supuesto, es un uso más, pero menor. Y al empezar a tirar de la cuerda, lo primero que se nos venía a la cabeza, bueno, son los juicios. Cómo los documentos se ponen a jugar, se ponen en juego, sirven o no de prueba cuál es ese uso judicial. Uno sabe que entrega la copia certificada y después, bueno, qué pasa ahí y en ese vínculo entre archivos y usos más judiciales. También todas las personas, cualquiera de nosotros puede necesitar, o ya lo hizo, recurrir a un archivo para pedir documentación que tenga que ver con algún otro tipo de derecho, de ciudadanía, de identidad, de trámites jubilatorios. Y hay toda una serie de derechos ahí para los cuales también podemos necesitar acudir a archivos. Pueden tener que ver o no con reparaciones de tipo económico, causas ahí que ya no son solo individuales, sino vinculado a colectivos y a procesos históricos concretos en los que se requiere documentación también para poner a jugar de otro modo. Derechos también pueden tener que ver con los productores de los documentos y ahí un caso podía ser el de la fotografía, el de los reporteros gráficos. Existe esto de la propiedad intelectual que tiene un debate amplísimo, pero bueno, es otro vínculo entre el tema de derechos y documentos de archivo. Y por supuesto todo esto se nos abría a cuestiones, como decirlo así, bueno, reparaciones emocionales, aunque no sabemos si es el término, por eso quiero aclarar un poco este gran título. Y justicia histórica porque a veces hay casos como, por ahí seguramente hablará Valeria que investigó la masacre de los Pilagá, donde no necesariamente un juicio va de la mano de lo que sucede con el conocimiento de esa historia y en ese caso quizás también la producción de testimonios y de documentos de archivo que pueden tener que ver o no con cómo va el proceso judicial. O sea que entendemos que hay un diálogo entre todo esto o un aire compartido, aunque no necesariamente todas vayan en el mismo sentido. Para ya arrancar, le doy la palabra a Mercedes Soiza Reilly, trabaja en el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Lesa Humanidad, fiscal en, por ejemplo, la megacausa ESMA y docente en la Universidad del Museo Social. Y su trabajo se titula Acceso a la Información Oficial y Derechos Humanos, Experiencias Concretas en el Uso de los Archivos. Y ya arranca. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecerte, Ana, por esta convocatoria, agradecerle a todos que están acá para escucharnos. Antes que nada quería hacer solo una mínima presentación, que el Ministerio Público Fiscal hoy apoya la marcha y el paro de mujeres. Vivas nos queremos. Pusimos esta imagen porque últimamente estamos viendo los medios de comunicación, nos vamos enterando, y también en las estadísticas que ha realizado la Unidad de Violencia contra la Mujer, que hay 19 homicidios en 17 días, por ejemplo. Es decir, hay más homicidios que días. Y esto es un tema preocupante para el Ministerio Público Fiscal. Entendemos que todo tipo de marcha o todo tipo de acción que sea para visibilizar este conflicto es importante. Y nosotros, desde el Ministerio Público Fiscal, vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder sancionar a aquellos que cometan estos crímenes. Por eso quería hacer esta breve mención. Sé que muchas de ustedes van a ir a la marcha con posterioridad a este evento, y ahí nos veremos entonces para marchar contra la violencia contra la mujer. Bien, ahora sí a nuestra temática. Bueno, como Ana me presentó, represento al Ministerio Público Fiscal hoy en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, una procuraduría que fue creada justamente para ver la problemática en todo el país de lo que estaba ocurriendo a nivel de juzgamiento de los crímenes. Ustedes saben que no hace muy poco, hace unos años, pero no hace tanto, comenzaron a abrirse las causas, desempolvarse las causas que estaban paradas por las leyes de impunidad, y comenzaron el juzgamiento a los criminales del terrorismo de Estado. Así, las primeras sentencias comenzaron a salir a la luz con el testimonio de las víctimas recabados en los campos de exterminio. Pasaba que los primeros juicios se valieron de los testimonios de las víctimas. Y así sucesivamente, la justicia seguía convocando a los sobrevivientes de los campos para saber qué había pasado. Y nos faltaba una pata. Nos faltaba una pata de probar las estructuras, nos faltaba la parte de ver qué responsabilidad tenía el imputado en cada uno de esos hechos que había cometido. Nos faltaban ver algunas cosas. A raíz de la desclasificación de archivos, tanto del gobierno de Néstor Kirchner como de Cristina, de los dos decretos que permiten meternos en los archivos de las Fuerzas Armadas, allí pudimos plantear los juicios de otra manera. Pudimos acceder a determinada información que no teníamos, y ahí sacarle un poco al testigo esta carga de tener que ir al juicio a probar una y otra vez determinadas cuestiones. Nosotros sabemos, y ahora lo van a ver por qué, la palabra en los campos de concentración, tanto la palabra como la imagen estaban suprimidas. Así como la dictadura justamente quería eso, quería que estos centros de exterminio no se sepa lo que estaba pasando allí. A raíz de los primeros sobrevivientes es que nos empezamos a enterar qué es lo que pasaba en estos campos. Y los sobrevivientes comenzaron a hacer su propio archivo documental. Lo vamos a ver ahora, yo les voy a mostrar algunas de las imágenes para que ustedes entiendan el valor del sobreviviente que sale del campo y que muestra lo que pasaba allí adentro a través de imágenes. Mucha gente cree que el sobreviviente se sienta, esto también es verdad, y declara 4 horas en un juicio por los tormentos padecidos por él y por su familia, y por sus allegados, sus compañeros de militancia. Pero también, a lo mejor no lo saben, y ahora van a ver cómo el sobreviviente sacó otras cosas de los campos, sacó documentos. Estos documentos que hoy forman parte de los reservorios que utiliza el Ministerio Público Fiscal para probar los crímenes allí cometidos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, a partir de la desclasificación de los archivos del Ministerio de Defensa, comenzamos a trabajar con los equipos que coordinaban en cada uno de los archivos, que hoy está presente Laura, que trabajamos mucho, ahí, muy genia. Trabajamos con ella, los archivos de la ESMA, y allí comenzamos a ver que también podíamos probar otras cosas. Podíamos probar esas estructuras que permanecieron activas durante la dictadura militar. Podíamos probar la participación de cada uno de los imputados en el aparato organizado de poder. Podíamos probar qué rol cumplieron, qué actividad realizaron, quiénes eran sus jefes, quiénes eran sus subalternos, cómo funcionaba en la dictadura militar esta organización criminal a gran escala para dejar 30.000 compañeros desaparecidos. Es decir, a raíz del trabajo que hace el Ministerio Público Fiscal con los archivos de cada uno de los reservorios documentales, pudimos probar, incluso pedir 52 condenas perpetuas, que fue el último pedido que hicimos como Ministerio Público Fiscal en la causa ESMA. Quiero mostrarles entonces, para tampoco aburrirlos tanto, porque soy bastante charleta los que me conocen, las siguientes imágenes que dan cuenta de documentos extraídos... Si querés ayudarme, ¿por qué? Ah, como que abre abajo. Ah, claro, porque abrió... Algunas imágenes, lo que vamos a ver ahora son algunas imágenes que se realizaron dentro del campo. Es decir, lo van a ver... Son algunas de sobrevivientes, pero otras de desaparecidos. Y ustedes se van a dar cuenta el valor documental y por qué los documentos forman parte hoy de los juicios de lesa humanidad, pero también deberían ser patrimonio de todos. Ahí, perfecto. Gracias. Tecnología cero, se dieron cuenta, ¿no? Bien. Acá lo que van a ver es cómo los sobrevivientes del campo de concentración, en este caso de la ESMA, comenzaban a sacar a la luz aquello que estaba suprimido, aquella imagen de lo que era el campo para la época de los hechos. Luis Vázquez era arquitecto, estaba estudiando arquitectura en ese momento y comienza a confeccionar los espacios donde él estuvo cautivo. Hoy son tal cuales a los espacios que pueden visitar en el sitio de memoria de la ESMA. Acá hay detalles del baño y demás. Nos permitía ver qué pasaba en 1976 adentro del campo. Cómo era la Escuela de Mecánica de la Armada como campo de concentración en 1976 que cuando comienza lo que nosotros llamamos una secuencia de secuestros que se van dando en lo que es la zona norte del Gran Buenos Aires. Con un colegio que es el Seferino Namuncurá, donde Luis Vázquez era el novio de una de las chicas del Seferino Namuncurá, chicos de la escuela secundaria. Son secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada y después va a comenzar una caída que es la Facultad de Arquitectura, Ciencias Exactas, que tuvo que ver con la agrupación política Montoneros. Acá están viendo, esta imagen a mano alzada la hace Luis cuando sale del campo, la dibuja cuando sale del campo. Como ustedes pueden ver, es él, está con los grillos, con los grilletes, y puede ver esto que ustedes ven como una cueva, es la capucha, y puede ver al guardia que pasa con un balde, que era el balde donde hacían las necesidades los cautivos. Enfrente, las cuchas y los secuestrados. Hoy, si ustedes van a la capucha, lo que se llama el sector capucha de la Escuela de Mecánica de la Armada, van a ver esta situación. Esto puede verse, es como él lo dibujó y como lo sacó del centro de exterminio. Lo mismo Sara Soler de Osatinsky, también, y las embarazadas. Ustedes saben que la ESMA funcionó como campo de concentración, pero como maternidad clandestina. Y acá, Sara Soler de Osatinsky tuvo un rol muy protagónico en relación a las embarazadas, porque estaba a su cuidado y las atendía y estaba con ellas. Y las embarazadas les dispensaban mucho afecto. Y acá, como ustedes ven, es Pati Marcuso, Liliana Pereira, Susanita Reinhold y Magdona Rapela, María José Magdona Rapela. Ahí están los nombres de ellas. Con esto también era otra muestra más acabada, que las embarazadas habían estado en el centro de exterminio. Estas son otras imágenes. Algunas las vamos pasando, si no, no les puedo mostrar las concretas. Estas son las mismas imágenes sacadas del centro de exterminio. Jorge Cafati y sus poemas dentro del campo. Y ahí contando la realidad de la militancia perseguida dentro del centro de exterminio. El grupo Villaflor, y este grupo lo llamamos el grupo Villaflor porque lo encabeza Raimundo. Es un grupo militante de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Son secuestrados concatenadamente en dos semanas. Víctor Basterra forma parte de este grupo. Víctor, ustedes lo van a ver en pantalla, es uno de los sobrevivientes históricos del campo de exterminio. Decimos históricos por lo que hizo, por lo que aportó al juzgamiento de los criminales. Entonces, justamente por el material valioso, sacó fotografías, extrajo fotografías dentro del campo. Él va a sacar y va a extraer las fotografías de su grupo de militancia, de este grupo que van a ver aquí en pantalla. También con un trabajo que después formó parte de su reservorio personal. Más tarde lo entregó al CELS y posteriormente a la justicia para que justamente podamos utilizarlos en los juicios. Les muestro estas imágenes porque son desaparecidos todos. Estas son las imágenes de antes de su desaparición. Y ahora van a ver las fotos que extrae Víctor Basterra del campo de exterminio, ya con secuelas de torturas. Esto pudo acreditarse y el Ministerio Público así lo determinó en el juicio. Gracias. Juan Carlos Cherevale y Fernando Brodsky, que lo vimos recién, están todos desaparecidos. Este grupo, en verdad, había iniciado lo que la Escuela de Mecánica de la Armada se conocía como proceso de recuperación. Que era cuando, la verdad, no hubo ningún criterio para recuperar a los que sobrevivieron. Pero lo cierto es que este grupo había iniciado en este proceso. A partir de 1979 cambia de mando la Escuela de Mecánica de la Armada. Y allí el nuevo mando, cuando ingresa, dijo que ninguna persona de la FAP puede estar viva. Y allí, ellos iniciaron este proceso de recuperación porque estas son las cartas que recibe la familia de los secuestrados dentro del campo. Los 15 encapuchados, como ustedes pueden ver, pero en realidad no son sobrevivientes. Están desaparecidos. Es decir, no había garantía en la Escuela de Mecánica de la Armada porque quien ingresaba al campo tenía la sentencia de muerte declarada. Es decir, a pesar de haber iniciado un proceso de recuperación, esto no daba garantías de la sobrevida con posterioridad. Muy pocos son los sobrevivientes del centro de exterminio, ESMA, pero con mucho aporte, ya sea testimonial o documental, como en este caso. Esta es una carta que le escribe la desaparecida a su hija. Y Celeste, cuando vino al juicio, relató justamente que estos eran los juegos que ella jugaba con su madre y que permanecieron durante toda la vida en su poder y luego los presentó y los aportó a la causa. Estos acervos ingresan en lo que es la causa ESMA. Y ahí vamos a ver qué es lo que pide el Ministerio Público Fiscal cuando posteriormente terminamos el alegato porque entendemos que esto es un patrimonio para todos, debe ser usado para todos. No forma parte de ningún archivo oficial. Esto, quiero decir, queda en un expediente como secreto, aislado, sin conocimiento de las partes, sin conocimiento de la sociedad. Y esto no debería perderse. Bueno, estos son otros de los objetos que también formaron parte. Acá está Celeste exhibiéndolos en el tribunal. Formaron parte de estos acervos y reservorios que hoy permanecen en la causa. Y acá tenemos la historieta que cruzó los muros de la ESMA. ¿Por qué? Porque Lelia Vilcoca fue una desaparecida de la Escuela de Mecánica Alarmada, secuestrada en Campo de Mayo, trasladada a la ESMA. Y ella tenía una habilidad, tenía mucho humor. Dentro del campo todos decían que tenía un lindo carácter. Y un día se le ocurrió hacer esta historieta que, como ustedes ven, si la pueden leer, es en las ediciones grilletes unidos, esposas varias, gráficos cucha-cucha, las cuchas que separaban su cautiverio. Y se termina de imprimir un día a la tarde, temperatura primaveral, olores varios. Lo que ella nos va a mostrar es las condiciones inhumanas de cautiverio en que convivían dentro del campo. Pueden verlo ahí en pantalla, son esqueletos que muestran el sufrimiento del cautivo. Y alguna que otra frase, amigo, es aquel con quien se puede pensar en voz alta y demás que dan cuenta de lo que se vivía dentro del centro de exterminio. Bien, esta es la última de sus historietas. Si querés pasar. Esto tiene que ver con lo que el sobreviviente saca dentro del campo. Lelia, les dije, está desaparecida. Esto lo pudo sacar un compañero, ni siquiera un compañero de militancia. Esto también para que lo tengas presente la solidaridad que existía dentro del campo. Una persona que no la conocía sacó esta imagen y después la presenta a la justicia. Cuando la presenta, todos imaginamos, con ADEP, no. La presenta en el año 2012. Es decir, muy recientemente. Esto también nosotros lo que vemos es que muchas de las familias aún tienen mucha documentación que las van presentando a medida que declaran en los juicios. Y por último mostrarles un poco también el trabajo que hicimos coordinadamente con lo que fue el equipo del Ministerio de Defensa. Y ahí sí, en un tramo bastante complejo que fueron los vuelos de la muerte. Cómo probar y cómo probar la participación de los pilotos de la muerte. Porque no teníamos listados que confirmaran, o teníamos algunas planillas de vuelo, pero no todas. No teníamos listados de quiénes habían sido los subidos a los aviones. Es decir, teníamos muchísimas falencias a nivel probatorio para decir si ese imputado había sido un piloto de la muerte. Entonces el Ministerio Público Fiscal debía organizarse de una manera, modificar el modo en que venía recolectando las pruebas y oralizándolas en el juicio para ser entendible. Puede ser muy pesado, tal vez. Bien, para ser entendible incluso a los jueces que no sabían muy bien cómo se organizaban las fuerzas y demás. Allí lo que nosotros hicimos es a través de estas presentaciones también dinámicas. Esto, muy pocas veces el Ministerio Público Fiscal, generalmente los alegatos son muy tediosos. Nosotros igual fuimos bastante tediosos, debo reconocerlo, porque alegamos 108 horas, 6 meses de alegatos, con lo cual fue muy intenso, pero también el material documental era inmenso y nosotros teníamos que probar que estos crímenes no sólo tienen una condena social, no sólo tienen una condena que está basada en pruebas, y está basada en pruebas que el Ministerio Público materializa para que los jueces las conozcan. Gracias a las bondades del sistema oral y público también, y este sistema, si se quiere, un poquitito más acusatorio que otros tramos del proceso penal, que podríamos hablar horas, lo cierto es que el juicio oral nos permite esta suerte de oralizar y mostrar las pruebas, y que el público venga y las vea, y que la ciudadanía confronte y haga un verdadero control de los actos de gobierno. Artículo 1 de la Constitución Nacional. Que estén presentes en los juicios, por eso también los invito obviamente a todos a los juicios. Nosotros comenzamos a hacer el análisis en el juicio de, ya les digo, de lo que había sido el sistema de eliminación física usado en la época de los hechos, y cómo estas estructuras no habían permanecido dormidas a lo largo de la dictadura militar. Los pilotos nos decían que en realidad ellos formaban parte de la Escuela de Mecánica Alarmada y por lo tanto no podían ser responsabilizados. Que en ningún lado de su legajo personal salía que ellos habían estado a disposición de la Escuela de Mecánica. Nosotros probamos que el comando de aviación naval, las estructuras por encima del campo de concentración, facilitaban recursos y aeronaves a los campos de concentración. Y allí se pudo lograr este sistema de eliminación física. Todo lo que están viendo en pantalla es documentación que está reservada en la causa ESMA. Alguna pertenece a los archivos oficiales y otras en realidad están allí en la causa. Los primeros denunciantes, todos creemos que solo Silingo habla de los vuelos de la muerte y en realidad hay otros marinos que también habían hablado y habían denunciado estos crímenes, pero también permanece oculto porque esto no se comunica. Incluso las primeras denunciantes, de nuevo Sara Solars, Milia de Pirles y Ana María Martí, también denuncia estos crímenes. Quiero ir un poquito a lo que son los archivos del Ministerio de Defensa para que ustedes lo vean y cómo el Ministerio Público Fiscal los utilizó en los juicios. Ya estamos, estoy tres minutos, paso muy rápido, pero solo contarles y esto como el acceso a la información, si hablamos un poquito de esto también, y cómo lo entendemos desde el Ministerio Público Fiscal el acceso a la información, lo entendemos como un derecho humano fundamental. Es decir, poder acceder a la información que existe en todas las dependencias del Estado justamente para cumplir con la responsabilidad nacional que tiene el Estado argentino de juzgamiento, pero también con la responsabilidad internacional que tenemos para juzgar a los criminales del terrorismo de Estado. Solo muestro una imagen más. Y ustedes, para que vean, muchos fueron los sobrevivientes que hablaron en los campos de exterminio de los vuelos de la muerte, y nosotros teníamos que de alguna manera sistematizarlos y no volver a repetir todos los relatos, y como verán, dentro del campo fueron estos los sobrevivientes que dieron cuenta de la existencia de los vuelos de la muerte. Y así cada uno de los archivos de tanto el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, los archivos DIPPA también que colaboraron en la reconstrucción de las estructuras y también nombraron algunas víctimas, al igual que los archivos de la Prefectura Naval Argentina, hoy también concentrados en el archivo oficial de la DIPPA, de la ex-DIPPA, hoy Comisión Provincial por la Memoria. No llegamos. Acá. Como ustedes pueden ver en pantalla, esta es la única memoria anual que Laurita ahí encuentra el equipo rastreando, los ratoncitos que están ahí rastreando, encuentran esta memoria anual del Comando de Aviación Naval, y ahí pudimos desacreditar y desarticular las indagatorias de los imputados que decían que la aviación naval no había hecho nada en la dictadura militar. Es decir, por primera vez nosotros veíamos que las memorias anuales justamente invocaban a todas las fuerzas aeronavales para que planeen en el aparato organizado a poner, se inserten en este aparato organizado a poner. Fuerza de Tareas Placintara, ahí está, en los planes de capacidades militares de la época. Ustedes también tienen que saber que nosotros no provenimos de ninguna área militar y por lo tanto tuvimos que estudiar mucho todas las estructuras militares para este conocimiento y allí el Ministerio de Defensa articulamos equipos de trabajo para poder conocer las estructuras militares que funcionaron en los campos de exterminio. Acá, como verán, estaban pidiendo incluso más aeronaves para poder participar en esta lucha contra la subversión. No estaban diciendo, ustedes no, no hagan nada. Estaban pidiendo más recursos. Y esto puede verse en estos archivos hoy desclasificados. Bien, para cerrar un poco, el Estado argentino ha asumido un gran compromiso, ya les digo, a nivel nacional e internacional, para juzgar a estos crímenes. Desde el Ministerio Público Fiscal vamos a seguir, desde la Procuraduría seguramente esto va a ser o es un poco lo que están viendo, de desmantelar determinados sectores y demás, esto se está viendo, no les voy a decir que no. Nosotros vamos a seguir, no sé si llamarlo resistir, pero lo vamos a hacer. Nosotros vamos a seguir condenando a los criminales que participaron en la dictadura militar y vamos a tratar de probar la mayor cantidad de casos posibles en torno a estos crímenes. Gracias por estar y por escucharme. Y perdón que... Bueno, gracias. Sigue Gogo Morete, trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y va a hablar del uso de archivos para las leyes reparatorias detenidos del plan Conintes. Bueno, las palabras de acá de la compañera creo que nos dejan a todos un poco conmovidos porque si bien la mayoría sabíamos que todo esto ocurría, estar ante las pruebas y los documentos siempre ponen un poco la piel de gallina. En este caso la presentación que yo voy a hacer es cómo desde el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, también acudimos a la documentación y en este caso no es para ir a sede judicial, sino como en sede administrativa tratamos de que esos documentos puedan completar esa trilogía que hablamos permanentemente que es Memoria, Verdad y Justicia, pero entendemos que si a esa Memoria, Verdad y Justicia no le agregamos reparación, las otras tres se convierten solamente en palabras. En el caso particular me gustaría citar a alguien a quien yo quiero mucho y a algunos de los compañeros que están acá también, que es Eduardo Luis Dualde. Él nos enseñó a trabajar con dos o tres premisas básicas. Una de ellas decía, por ejemplo, que era paradojal que aquellos testimonios, como contó la compañera, que en sede judicial habían servido para juzgar a los genocidas y en sede administrativa no servían para reparar a los compañeros. La otra matriz era, si bien hablamos de periodos históricos distintos, yo básicamente trabajé de lo que sería 55, 70, pero ponele que llegando hasta el 64, también hay un dispositivo estatal que es el mismo. Eduardo Luis Dualde decía cómo el Estado que se había procurado en hacer desaparecer toda la documentación de las detenciones, ahora le pedía al beneficiario de la ley que la traiga. Ese era uno de los escollos fundamentales que se encontraban los que estaban trabajando para poder reparar a aquellos compañeros cuyos derechos habían sido lesionados a través del Estado en un determinado periodo histórico. Nosotros arrancamos en un periodo que era más difícil todavía porque estábamos hablando del 55, yo tuve la suerte de participar con un grupo de compañeros de la resistencia en lo que fue la militancia previa a la sanción de la ley 26.564. La ley 26.564 es una ampliatoria de la 24.043 y 24.411. ¿Esto qué quiere decir? Esas dos leyes anteriores, una hablaba de los detenidos, la otra de los desaparecidos. Acá lo único que hace la 26.564 es retrotraer la fecha de inicio al 16 de junio del 55 y como quería y decía nuestro querido Eduardo Luis Valde, el 16 de junio del 55 es el embrión del Estado terrorista. Allí comienza todo un ensayo general para poder terminar con esa macabra y casi perfecta de no ser por las madres y las abuelas, máquina de exterminio que fue la dictadura del 76.83. Nosotros salimos a buscar la documentación porque en el periodo que va del 55 al 70 hay una secuencia represiva que es muy importante. Arrancamos con, si vamos a poner fecha, el 28 de septiembre del 51, el intento de golpe de Menéndez, lo digo rápidamente, pero es importante establecer esta secuencia porque con la aparición de la escuela francesa, acá hay todo un periodo de aprendizaje, porque el 76 no es que un día estos muchachos se convirtieron en perfectos, hacía rato que venían estudiando, hacía rato, acá tenemos presente a la directora de una de las películas más cómodas que estreleó, que Eduardo Luis Valde también decía, eso fue el ensayo general de lo que pasó en el 76, el ensayo general. Pero tenemos esta secuencia, 28 de septiembre del 51, 15 de abril del 53, que no sé si todos saben, Carranza, el ingeniero que tiene una estación ahí, pone una bomba en el subte en Plaza de Mayo, mientras el presidente de la Nación en ese momento, General Perón, estaba dando un discurso, que no saben de qué, la inflación, fíjense, la inflación. Ahí hay 6 muertos, 23 mutilados y más de 100 heridos. Después viene el 16 de junio, después el 16 de septiembre, después sería el aramburazo, hay un desplazamiento de Lonardi en noviembre, después viene la 4161, que hoy no es necesario porque gracias al empoderamiento mediático no es necesaria una ley para decir que todos los kirchneristas son ladrones. Lo dice la nata y ya está. Pero todo esto ha ocurrido y sigue ocurriendo y lo que va a pasar es que cuando se sanciona la ley, nosotros encontramos que muchos de los compañeros que venían, que eran hombres grandes y que hacía mucho tiempo, que estaban en la búsqueda de una reparación, no tenían la documentación. Yo les quiero contar algo de un compañero con Intes, que es otra cosa que quiero referir, no sé si todos saben qué fue el plan con Intes, pero también el plan con Intes es uno de los ensayos más importantes para que ocurra lo que ocurrió el 24 de marzo del 76. Durante el plan con Intes no solamente las fuerzas policiales quedan sujetas bajo la fuerza militar, sino que además se produce por primera vez la división del país en zonas y subzonas, que es algo que se repite en el 76 con muchísimo éxito y bueno, todos nosotros lo conocemos, no voy a abundar. Pero lo que les quería decir es esto, uno de los compañeros, Raimundo Heredia, preso de Conintes, maltratado al punto tal de que orgánicamente queda con secuelas hasta el día de hoy, ahora hace unos meses que no lo veo, estamos todos en el momento de que cuando pasa una semana y nos llamamos, por ahí crepamos. Él decía que lo más humillante que le había tocado vivir no era ni la cárcel, ni la tortura, ni haber perdido un testículo que lo había dejado estéril, era que cuando en los 90 sale la ley 24.043 y se acercaron a los funcionarios del gobierno de entonces a pedir que la ampliatoria comenzara el 16 de septiembre o por lo menos que tomara a los presos de la resistencia y le preguntaban ¿y usted qué es? Yo soy preso a Conintes. Y los funcionarios le decían ¿qué es? Esa fue la humillación más grande que sufrió Raimundo Heredia, que los funcionarios no supieran lo que era el plan Conintes. Entonces, acá la reflexión es ¿para qué nos sirven los documentos? Los documentos nos sirven, además, en este caso, de poder reparar, que es un término que utilizó Ana y del que quisiera hablar un poquitito. Nosotros, a diferencia de la otra corriente filosófica que eso nos opone, tenemos muchísimo documento, tenemos muchísimo material. Ayer una de las compañeras que estaba sentada acá dijo los documentos están, hay que buscarlos, los documentos están. Hay algunos que los arrancaron, otros se perdieron, hay un deterioro por el paso del tiempo, hay afano, hay de todo. Pero la mayoría de los documentos están, está todo documentado. Y uno de los reflejos de eso es cuando los compañeros de defensa encuentran hace poco tiempo los archivos del Fondo Rojas. Rojas dice exactamente lo que hizo el 16 de septiembre. No se lo manda a decir. Rojas te cuenta por qué se va de la base, por qué se va al río, por qué pretende dar la pelea desde el río y por qué cuando todos decían sí, porque Perón tenía miedo que bombardearan en Senada. Perón no tenía miedo que bombardearan en Senada. Ya habían bombardeado la destilería de Mar del Plata el día 17. Acá no había una fantasía, acá había hechos reales. Nosotros ahora estamos trabajando sobre el golpe del 55. Tenemos irrefutables 152 actas de defunción. La famosa caída de Perón, el golpe en Cronentón, no existió. Hay más de 500 muertos. Y ahora rebobino. Nosotros salimos a buscar entonces si había decretos PEM que pudieran determinar la prisión de estos compañeros que se acercaban a las leyes. Porque el problema que tuvimos es que la mayoría de ellos habían estado presos pero no tenían ningún tipo de documentación. A Eduardo se le ocurrió que uno de los lugares donde podíamos ir era precisamente el Archivo General de la Nación y buscar en los decretos PEM. A mí particularmente me tocó ir a hacer un trabajo de hormiga, hermosísimo para mi gusto, que me gusta leer, y pedir libro por libro, ir decreto por decreto, lleno de ácaros, tierra, bueno, macanudo. Y ahí fuimos encontrando, hicimos un archivo importante, llegamos a encontrar, te lo digo ahora, ojo de buen cubero, pero más de 5.000 decretos PEM con los datos de detención, con fechas. Y digo 5.000 porque no había 5.000 decretos, pero había algunos decretos que eran masivos. Había decretos que contenían orden de detención a más de 150 personas. Todos estos eran detenidos, la gran mayoría, con intes. Y acá me quiero detener en algo que dijo Ana, que tiene que ver con lo de reparación. El Estado se caracteriza por ponerle nombre remombante a cualquier cosa. A este micrófono le podrían llegar a poner algo que dura hace, no sé, 17 renglones. Pero creo que con las líneas reparatorias hay exactamente una precisión lingüística extraordinaria. Siempre yo refiero... Yo trabajé tres años y medio en la ley 26.564. Tomé decenas de testimonios de compañeros que estuvieron detenidos. Y siempre les ponía el mismo ejemplo. Si en una casa hay un jarrón y algún niño lo rompe de un pelotazo, ojalá, vos lo podés reparar. Pero el jarrón nunca va a ser el mismo. Todos los que atravesamos el periodo dictatorial, todos los que sufrimos las consecuencias, no somos los mismos. Hay algo que se rompió, hay algo que se reparó. Pero cuando el Estado, a través de las leyes reparatorias, tiene la posibilidad de, aunque sea en términos dinerarios, recomponer esa parte de la historia, no tiene que ver con la guita. En el caso de la generación que a mí me tocó trabajar, que es la del 55 al 60, a los viejos no les importaba la guita. Los viejos lo que querían era que el Estado reconociera que les había quebrado la vida. Porque ese fue un periodo que estuvo oculto. La ventaja que tenemos del 76 es que en el 83 la mayoría de los sobrevivientes estábamos vírgenes, éramos jóvenes, vitales, teníamos 30 y pico, 40 los más grandes. Cuando los viejos del Coninte se acercan, ya estaban quebrados por la vida. Ninguno se pudo reincorporar a un trabajo formal, lo que significa que vos tenés obra social y al día que te duele la garganta faltás. Iban a laburar porque si no, no morfaban. Y a los 50 años, después de laburar en la construcción, después de laburar en pintura, después de rebuscártela en lo que hoy se le llama changa, estaban todos destruidos físicamente. Había algunos que zafaron, obviamente. Siempre hay de los dos lados. Pero la mayoría estaban muy mal físicamente. Estaban tan mal físicamente que lamentablemente, como habrán visto estos días en lo que es el presupuesto del macrismo con respecto a derechos humanos, entre la torta que se corta, es la de las leyes reparatorias. En las leyes reparatorias, lamentablemente, laburan seres humanos. Y había contemporáneos míos que iban todos los días a hinchar las bolas para que les sacaran la reparación. Los viejos no iban. No iban, entre otras cosas, porque no tenían guita ni para pagar el colectivo. Porque la mayoría de los viejos del Coninte ganaban 1.500 mangos en aquella época, que era la mínima. Entonces, ante esa situación, nos veíamos nosotros como, en ese momento, llamarles funcionarios no era. O sea, compañeros que hacíamos una investigación para tratar de llevarles la reparación a esos compañeros. Y la reparación era esa. Cuando nosotros trabajamos en la investigación del bombardeo, uno de los mutilados, cuando le dimos el libro, se puso a llorar y dijo, ahora mis nietos me van a creer lo que me pasó. Entonces, quería detenerme en esa palabra. Las leyes reparatorias, precisamente, lo que hacen es reparar. Pero reparan a alguien que ya no es el mismo. Y alguien al que creo todos, tenemos que agradecerle estar acá. Porque todos los compañeros que resistieron fueron los que nos enseñaron a pelear. Fueron los que demostraron que, a diferencia de otros países de este mismo continente, nosotros tenemos un poder muy grande de voltear dictaduras. Acá Videla duró 7 años. Pinochet fue hasta los años 90, 90 y pico, senador vitalicio o más. Eso lo aprendimos. No lo tenemos que olvidar. Y creo que no tengo mucho más que decir. Pero bueno, sí, tal vez, recordar esta frase de Dualde, de esa paradoja que se da entre cómo pudimos juzgar a los genocidas en sede judicial y cómo en sede administrativa nos cuesta tanto reparar a los compañeros y acá si me permiten voy a hacer no una autocrítica, sino una crítica. Y uno de los problemas que tenemos, lo decía Dualde también, es que el Ministerio de Justicia está lleno de liberales. Y les cuesta mucho reconocer por qué ellos defienden lo mismo los abogados del Ministerio de Justicia, un tipo que cuando pasó por la calle torció el tobillo que a alguien que estuvo detenido. Los abogados del Ministerio de Justicia están defendiendo al Ministerio de Justicia. Esa es la gente con la que nosotros teníamos que pelear desde las leyes. Eduardo Dualde decía siempre, miren, la biblioteca tiene un 50% que está a favor y un 50% que está en contra. Nosotros tenemos la obligación militante de buscarle la quinta pata a ese 50% de la biblioteca que nos favorece. Lo único que hacía que todo nuestro trabajo fuese irrefutable en términos jurídicos, o así, pero no es, era un decreto PEM. Un decreto PEM donde decía que tal día a tal hora había sido detenido fulano y fulano. Y después aparecía tres o cuatro años el otro que decía que él había sido puesto en libertad. Lo que quiero decir es tuve mucha suerte en trabajar esos años. Afortunadamente muchos compañeros pudieron ser reparados. Estoy contento de estar acá y poder transmitir esta experiencia porque creo que lo que fueron las leyes reparatorias o lo que fue el CONINTES no es muy conocido. Y quiero agradecerle al compañero Facundo otro entero que fue el que posibilitó a través de Noria que yo les cuente todo esto que ojalá les sirva. Nada más. Bueno, seguimos con Valeria Mappelman documentalista hizo la película Octubre Pilada ahora vamos a ver el trailer y bueno el trabajo se llamaba 1947 La masacre de la bomba memoria oral versus historia oficial. no sé como que el taxi el marcado de su otro. La cañera es la cañera, ahora la cañera es la cañera con los pocos. Hasta 5 orillas son los huevos, la paro de huevos, en los norte. En total tenemos 450 personas que caben. Tener un montón de gente, hay una cañera, se los dios, se los dios, se los dios. La cosa suena, ahora la cañera, se los dios, el de county agrícola, se los dios. La cañera es el de la calle. Un poco de sangre. La cañera de sangre. Bueno, ¿se escucha? Buenas tardes. ¿Cómo lo apagamos para que no se escuche más el ruido? Bueno, el minuto y medio que acabamos de ver es el trailer de un trabajo que hicimos hace muchos años, ya en el año 2006, empezamos a hacerlo hasta el 2010, con los sobrevivientes de una masacre que ocurrió en el año 47 en lo que era el territorio nacional de Formosa. Esta masacre ocurre en el seno de las comunidades Pilagá, comunidades que existen hoy, son 23 comunidades, de las cuales todavía hay algunos sobrevivientes, las personas que vieron ahí, la mayoría de estas personas murieron en estos últimos años. Y en el año 2006 se inició un juicio por crímenes de lesa humanidad, esta película se usó como prueba y también se usaron como prueba los archivos que encontramos tanto acá en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca, como en el Archivo General de la Nación, el Archivo Intermedio. Algo de eso ustedes vieron acá, yo los voy a mostrar un poco mejor ahora, son documentos confidenciales y secretos emitidos desde el Ministerio del Interior, en ese momento como Ministro del Interior estaba Ángel Borlengui, y comunican al Ministerio de Guerra que comunica al Ministerio del Interior que las tropas se han desplazado y en un segundo documento que un avión va a partir desde el aeródromo militar del Palomar para unirse a la represión del día 10 de octubre. Esta represión se inicia el 10 de octubre, por lo menos va a durar hasta finales del mes. Se trató de una represión contra un grupo de personas, se calcula, según fuentes de gendarmería, 7.000 personas. Es difícil saber realmente cuántas personas había en esta reunión, era una reunión religiosa, política, en torno a un sanador, a un chamán que se llamaba Tonquiet, y que había atraído a gente de todas las comunidades Pilagá de Formosa y también Com, a quienes les empiezan a decir que abandonen el lugar, que se dirijan a lo que eran las reducciones indígenas, las reducciones estatales indígenas, Bartolomé de las Casas y Muñiz, ambas reducciones que habían sido creadas entre la época de la presidencia de Sáenz Peña y el año 36, Bartolomé de las Casas, Muñiz y Napalpí fueron creadas en esa época, sin embargo estaban funcionando todavía a mediados del siglo XX. Estas reducciones eran reservorios, campos de concentración de trabajadores indígenas, nosotros, trabajo yo con el grupo de estudios en genocidio y política indígena de la UBA y los llamamos campos de concentración porque de hecho se utilizaba esa palabra en esa época, es decir, se concentraban los indígenas en ese lugar, tanto para hacerlos cortar quebracho o algodón o caña de azúcar, como para reservarlos como mano de obra y ser enviados a los ingenios azucareros de Ledesma, Tabacal, La Esperanza y algunos otros ingenios y también a los quebrachales de Chaco y Formosa durante la época de Zafra, es decir, durante el trabajo temporario, eran trabajadores temporarios. Estas reducciones existían en el año 47 y entre las amenazas que recibieron estas personas que estaban reunidas en este lugar, estas familias Pilagá, se les decía que tenían que trasladarse a las reducciones indígenas y por eso va a participar de todo este proceso previo a la represión un funcionario de la Dirección de Protección al Aborigen llamado Abel Cáceres, de quien también encontramos documentación, no sé dónde está esto, y que ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Bueno, como les conté, existe un juicio por crímenes de lesa humanidad y por suerte también a través de los documentos que encontramos en el archivo intermedio pudimos ubicar al único procesado hoy en día que se llama Carlos Smaquetti, es el copiloto del avión contra el que declaramos varios de nosotros, que lamentablemente tiene 94 años y no creemos que podamos verlo en un juicio oral, lamentablemente, ya hace 10 años que el juicio está en marcha y va demasiado lento para mi gusto. Pero bueno, este hombre está vivo, por lo menos lo estamos haciendo ir a firmar cada 15 días, pero bueno, no hemos logrado mucho más que eso. Bueno, esto ocurrió en las Lomitas, Formosa, en la mitad de lo que era el territorio nacional de Formosa. Este no es Tonquiet, pero es la imagen de un sanador pilagallo, quería mostrar más o menos de qué se trataba, de qué estaba hablando. Esto, por ejemplo, es un instrumento para curar. Formosa, bueno, como les conté, la idea era, ya desde la época de Roca, desde la época de Victorica, que había hablado de conseguir mano de obra barata para las industrias, era disciplinar la mano de obra del Gran Chaco para, por ejemplo, trabajar el quebracho, como se ve acá, a mano. Eso fue lo que pasó en Chaco y Formosa. Esto es un antecedente de las reducciones estatales. Esto es la IJ, la misión franciscana de la IJ, en donde podemos ver cómo la gente... Era el único ingenio azucarero de Formosa y la gente indígena era llevada a trabajar a este lugar. Acá vemos el internado para niños, que era generalmente manejado por religiosas en las reducciones. Y esto es una foto del Edesma, del terrible ingenio Edesma, que obviamente funcionaba en esa época y muchas veces demandaba hasta 5.000 trabajadores en época de Zafra. Por eso se mandaba al ejército a recoger a las familias Pilagá, Com, Huichí, de Formosa, para ser llevadas caminando primero y después en trenes de carga a trabajar a los ingenios de Salta y Jujuy. Esta es una foto de un archivo personal de un coleccionista. Es el interior de San Martín de Tabacal, el ingenio de Patrón Costa. Así se trabajaba en el ingenio. Esta es una mujer que fue a buscar agua. Ahí están los nenes que también iban con sus padres hasta el ingenio. Bueno, acá estamos, en el año 47, en el momento en que este sanador, Tonquiet, va a instalarse en un paraje que se llama Rincón Bomba, o La Bomba, a pocos metros del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional. Y va a llamar la atención al escuadrón porque empiezan a llegar cientos de personas, a reunirse alrededor de esta persona, y no los pueden desalojar, no nos pueden sacar de ahí. Estamos en un momento en que el norte de la línea de Fortines, que luego se van a convertir en escuadrones, el Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, existe hoy en día en el mismo edificio donde estaba la Gendarmería de línea hace mil años. Es exactamente lo mismo. Y entonces los Pilagás se instalan en ese lugar, que era zona militar, estaba totalmente controlada por la Gendarmería. Y empiezan las amenazas para desalojarlos. Esta es una foto de una ceremonia muy similar a la que sucedía en esa época porque este señor que está de espaldas era uno de los discípulos de Tonquiet. Nosotros lo conocimos cuando vivía, él falleció hace tres años atrás. Entonces, esta es una ceremonia muy similar a la de aquella época. Este es el comandante del Escuadrón, Emilio Fernández Castellano. Esta revista está en Hemeroteca, es la revista de Gendarmería Nacional. Y Aliaga Pueyrredón, que era el segundo comandante. Este hombre, según los testimonios de las sobrevivientes, se encargó de violar a las nenas en una de las capturas en un campo cercano, Aliaga Pueyrredón. Porque durante la masacre de la bomba, que duró muchísimos días, se utilizó la violación como arma, fueron asesinados niños, y hay muchos desaparecidos. Este personaje, hay varios testimonios que apuntan, bueno, cuentan cómo personalmente violó a varias nenas. Esta es una foto del Escuadrón 18 de Gendarmería, que encontramos en el Archivo General de la Nación. El Escuadrón 18 tenía más de 100 efectivos dentro del Escuadrón. El 10 de octubre es cuando se producen los primeros fusilamientos. No hemos encontrado documentación fechada en ese día. Pero sí encontramos el día 11, el documento 997, del 11 de octubre de 1947, donde empezamos a ver cómo al día, o sea, el día después de iniciar la masacre, el Ministerio de Guerra va a justificar la represión. Y va a hablar de un supuesto alzamiento, va a hablar de 1.500 indígenas armados atacando el Escuadrón de Gendarmería, y va a mencionar algunos términos que yo quisiera explicar un poco. Bueno, acá tenemos cómo el Ministerio de Guerra ordenó el desplazamiento. Hay una ley, la Ley de Creación de Gendarmería Nacional, que explica por qué la gendarmería se había desplazado al Ministerio de Guerra. La gendarmería nacional dependía del Ministerio del Interior en el año 47, pero en casos especiales, como el de, por ejemplo, si se suponía que iba a haber un conflicto de índole, no sé, de guerra, como lo llaman ellos, podía pasar por orden del Ejecutivo a ser, digamos, controlada por el Ministerio de Guerra. Eso fue lo que pasó en el año 47. Por eso, estos documentos salen desde el Ministerio de Guerra hacia el Ministerio del Interior para informar que las tropas ya están movilizadas. Y bueno, acá dice que el Ministerio de Guerra ordenó el desplazamiento de las unidades próximas, porque la represión no la va a ejecutar solamente el Escuadrón 18, sino el Escuadrón 18 de Lomitas, el de Clorinda y todos los demás, porque había que peinar todo Formosa. Llegaron, por ejemplo, las capturas ocurrieron no solo mientras la gente escapaba de Lomitas, no solo cerca de Lomitas, sino que el día, por ejemplo, el día 18, 18 de octubre, van a capturar a uno de los caciques en sombrero negro cerca de la frontera con Paraguay. Es decir, son muchos días de persecución y en una zona muy grande. Por eso se necesitan muchos escuadrones para poder hacer eso. Bueno, acá vemos cómo utilizan la palabra alzamiento el día 11 y cómo solicitan refuerzos y cómo los llaman a ellos como irreductibles. ¿Y por qué usan esa palabra? Dicen que son irreductibles porque se niegan a ir a las reducciones. No pueden reducirlos, pero no es el mismo término que nosotros entendemos cuando reducen un criminal. Tiene que ver también con las reducciones indígenas. Por eso, en la segunda hoja del documento, vamos a ver que va a intervenir el señor administrador de la reducción de Formosa, de Bartolomé de las Casas, Abel Cáceres, comisionado por la Dirección de Protección al Aborigen. Hablan de 2.000 indios a mutir el mundo. Ya estamos en el día 12, 12 de octubre. Acá volvemos a hablar del levantamiento. Ya se menciona que mueren varios en un ataque. La Nación habla de que mataron a una mujer cristiana, por ejemplo. Yo no sé si ustedes conocen la pintura de la Vuelta del Malón de Lavalle que está en el Museo de Bellas Artes, donde está la mujer súper blanca, capturada por un malón indígena. Bueno, la Nación reprodujo eso y habló del asesinato de una mujer cristiana en Las Lomitas. El día 13, sin embargo, los diarios empiezan a decir que en realidad no pasó nada, que no hubo choques, empiezan a hablar de apaciguamiento y las noticias empiezan a desaparecer. Dicen que no hubo choques. Dominan la rebelión indígena. Sin embargo, el 16 de octubre aparece un nuevo documento secreto. Y en este documento, que es el que encontramos y que nos sirvió para perseguir al copiloto y encontrarlo, se habla de un avión. Este avión va a salir del Palomar, es decir, va a salir de acá, de Buenos Aires, va a parar en resistencia. Ahí un tal Villafañez, que era el jefe de gendarmería de la zona norte, va a quitarle la puerta al avión y le va a colocar una ametralladora Colt. El avión va a sobrevolar la zona. Nosotros sabíamos, por haber hablado con los abuelos Pilagá, que alguien les había disparado desde el aire. Ellos decían, nos bombardeaban, nos bombardeaban desde el aire. Lo que supimos después, a través de este documento y de un libro de historia de la aviación, que en realidad, ese bombardeo era una ametralladora. Lo que ellos estaban escuchando eran los disparos de una Colt que estaba atornillada al piso del avión y que funcionaba en lugar de esa puerta que le habían sacado a la aeronave. Esta es la captura del cacique Pablito, que también es de la colección personal de este señor. Este es el cacique Pablito, acá hay otras personas capturadas, acá está este, es el comandante, otra vez, Fernández Castellano, y este es Villafañe, el jefe de la zona norte de Gendarmería. Bueno, en el documento del día 16, lo que encontramos es algo que nosotros conocemos muy bien, porque los relatos de muchos prisioneros y también sobrevivientes de la dictadura nos lo han contado muchas veces. Esto fue un asesinato disfrazado de enfrentamiento que aparece en el documento secreto del día 16. Acá, supuestamente, una patrulla de Gendarmería Nacional atacada por indígenas y resultaron 15 aborígenes muertos y heridos en el antebrazo izquierdo por un impacto de Bdeca Libre 38, un alférez. Acá tenemos en este documento, que es el mismo que les mencioné recién, que hubo 15 personas muertas en un supuesto enfrentamiento y un herido, ¿no? Es decir, los que atacan mueren todos y los que repelen el ataque, a los que repelen no les pasa nada. Bueno, para terminar. Finalmente, bueno, esta persona, vamos al tema de las capturas, hablamos un poco del tema de la represión. Los diferentes grupos que escapan por distintos caminos van a ser capturados también iban a ser llevados en camiones a las colonias, a las reducciones de Bartolomé, las Casas y Muñiz. Los sobrevivientes con los que nos encontramos, con los que filmamos la película, nos mencionaban siempre a Abel Cáceres, a este personaje que encontramos acá. Ah, ya, se me fue. Abel Cáceres figuraba también en el documento anterior y lo que encontramos acá es una especie de planilla de sueldos de Abel Cáceres y ahí nos damos cuenta que dependía de la Secretaría de Trabajo y Previsión y de la Dirección de Protección de Aborigen y qué papel cumplía, qué rol tenía, ¿no? Era el administrador de las reducciones, era el tipo, el capanga de las reducciones que hacía que la gente que estaba adentro él las organizaba, digamos, para cortar el quebracho, estamos hablando de 16.000 hectáreas de monte de quebracho que fueron cortadas a mano desde el año 36 hasta, no sé, año 57, 58, no sabemos bien en qué momento se dejaron de funcionar o en qué momento cortaron todo el quebracho que había, ¿no? Pero eran 16.000 hectáreas solo en Bartolomé de las Casas y eran tres reducciones estatales, ¿no? Bartolomé, Muñiz y Napalpí en el Chaco. Cáceres era el administrador de estas dos reducciones que se convirtieron en campos de prisioneros de los sobrevivientes de la masacre de la bomba. Ahí permanecieron por lo menos un año y acá están las planillas, por ejemplo, nosotros logramos hablar y filmar con Melitón Domínguez que acá figura como Carrero, esto fue en el año, esta planilla es del año 48, digamos, trabajaba con un carro y acá está Pablo Navarro que se dedicaba a ensanche de picadas es decir, machete en mano, abrir, sí, abrir picadas en el monte. Este era el cacique Pablito, el que vimos que había capturado Smaquetti al lado y que estaba, bueno, que vimos la foto recién. Y de estas planillas hay muchísimas, muchísimas planillas porque hubo momentos, es decir, estas planillas se generaron desde que se inaugura la reducción hasta muchísimos años después. Y en el año 47, por lo menos figuraban unas 200, 300 personas que tenían roles muy específicos y a los que se les pagaba un sueldo luego de descontar los vales de la comida y todo eso, porque estas reducciones funcionaban como funcionaban los ingenios azucareros también. Había un almacén donde uno retiraba el aceite y firmaba un vale y después eso se descontaba. Era como un establecimiento, el típico establecimiento forestal del norte argentino. Así que, bueno, este es el último documento que yo quería mostrar y refiere a las reducciones. Bueno, estos documentos, no todos estos, pero muchos de estos, los presentamos en el juicio contra el Estado Nacional. Fue muy... También presentamos, digamos, escritos que expliquen cómo era el funcionamiento de todo esto. El sistema de reducciones es muy poco conocido. Para nosotros, como Red de Estudios en Genocidio y Política Indígena, estos recintos son antecedentes de los campos de concentración que conocemos tan bien por lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar. Son antecedentes y son también como copias, de alguna manera, de lo que fueron otros campos de concentración para indígenas, como fueron Martín García, Balcheta. Balcheta desapareció completamente, Martín García, hay muchísima documentación en la Armada y por donde pasaron miles, miles de personas capturadas en las distintas campañas militares a Pampa, Patagonia y Chaco. Bueno, eso, nada más por ahora. Bueno, pasamos a Daniel Vides, fotógrafo, reportero gráfico y trabaja en la Fototeca de Argra, además de otros lugares. El trabajo se llama Archivos Fotográficos rescatados por sus propios productores, la experiencia de la Fototeca de Argra. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí aún después de dos días de actividades. Bueno, les cuento un poco qué es Argra. Argra es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, existe desde 1942. Un grupo de colegas asociados de Argra en el año 81 deciden hacer una muestra para mostrar lo que no salía en los medios, que es la primera muestra de periodismo gráfico argentino. Lo hacen por fuera de Argra porque la conducción de Argra era, veía con buenos ojos a la dictadura, por lo menos, para decirlo suavemente. Bueno, estos colegas son los que después recuperan la conducción de Argra y esta muestra del 81 es fundamental más allá de por el hecho político, cultural y fotográfico porque dio origen a la saga también para nosotros de las muestras anuales, que estamos realizando desde aquel momento hasta hoy con alguna interrupción en algún pequeño periodo pero que estamos realizando y que son el origen de nuestra fototeca. Argra alrededor del año 2004, Julio Menejowski estaba en la conducción de Argra en ese momento, encuentra la necesidad de organizar un archivo que se había generado en Argra que era el archivo generado de las fotos que mandaban los socios para participar de esas muestras. Ahí comienza el germen fototeca. Para los fotógrafos el tema del archivo siempre nos ha sido un tema como difícil y hostil y complicado de abordar. Pero bueno, teníamos un archivo y teníamos que encararlo. Ahí se comienzan las primeras experiencias creyendo eso que todos los que se acercan por lo menos en los momentos de la era digital creen que digitalizando se resuelven los problemas rápidamente nos dimos cuenta que no era así que crecían con la digitalización y no resolvíamos otros muy importantes. Pero bueno, en el 2004 nace la Fototeca de Argra en 2005 se hace un convenio con el Archivo Nacional de la Memoria de colaboración ese convenio se hace efectivo en el año 2008 cuando el archivo se instala en el predio de la Exesma la Fototeca de Argra que hasta ese momento funcionaba en la sede de Argra empieza a funcionar en el archivo. Otros fondos importantes que llegan junto con la creación de Argra a un socio de Argra Escuela un alumno de Argra Escuela avisa a la asociación que había un container lleno de fotografías que parecían de prensa y negativos eran los archivos arrojados a un volquete de el viejo diario La Razón y del primer tiempo argentino los vamos a buscar los traemos parte de ese archivo la gran mayoría queda ahí otra parte va al Cedinsi porque Argra no tenía ni espacio físico para apilar bolsas la distribución se hace azarosamente eran bolsas y ahí nos genera si bien el fondo era importante el fondo de la muestra anual bueno cuando aparece esto nos aparece ese problema que era una gran cantidad de material y producidos por socios nuestros Argra Nuclea los fotógrafos de prensa de la Argentina y bueno ahí aparecían fondos que eran producidos por nosotros mismos y que estaban tirados a la calle bueno todo eso es lo que empieza a procesar la fototeca de Argra después nos aparecen otros fondos de igual característica unos años después alrededor de 2010 un colega nos avisa que la puerta de un diario había tirado unas bolsas con negativos y diapositivas que decían ser los sobres identificaban ser de lo que había sido la revista 21 que después fue 22 23 bueno un colega corre a buscarlos era un archivo que sabíamos por los colegas que trabajaban en la revista que estaba muy bien organizado y catalogado y en un momento en un cambio de dueño desapareció ese archivo nunca más nadie supo que pasó con ese archivo y un día apareció en la calle era una picape F100 repleta de bolsas de residuos de consorcios de archivos generados entre el año el origen de la revista que es fines de los 90 hasta el año algo así como 2004 una cosa así bueno nos hicimos esos archivos fueron a la casa de Diego Sanstede el colega que los fue a rescatar y que había trabajado en la revista había fotos de él ahí y bueno con estos archivos nos apareció un problema que fue nuevo para nosotros no porque no lo teníamos sino porque no sabía que no lo teníamos que era el problema de la conservación no hay estas bolsas había fotos negativas y diapositivas mojadas degradadas era inocultable el deterioro del material y se nos hizo presente esa problemática que hasta el momento no la habíamos visto como una no habíamos visto ese problema tan claramente así que empezamos a procesar el archivo de la revista 21 con esa novedad de decir bueno qué es la conservación qué se hace qué pasa qué hacemos ahí contratamos un grupo de conservadores que empezaron a laburar con nosotros y que nos dieron una perspectiva del problema general que teníamos en nuestros fondos y que no veíamos hasta ese momento junto con eso nos llega otro fondo que es el del diario crítica de la Argentina cuando la segunda etapa de crítica cuando aparece cuando cierra el diario los colegas que trabajaban en el diario después de una larga lucha gremial los fotógrafos lo primero que hacen es rescatar el archivo de fotografías el archivo de fotografías la novedad que tenía era que de producción y guarda íntegramente digital no había negativo no había diapositivas era todo discos que habían ido grabando CDs y más tarde DVDs y bueno los colegas se reúnen y deciden bueno primero va a la casa de uno de los colegas que trabajaba en el diario bueno terminan decidiendo que forme parte de la fototeca de Argra y ahí nos llega este otro problema de decir bueno el problema de los discos que hasta ese momento no lo teníamos tan claro de los CDs y los DVD y el primer archivo de generación total digital que hasta ahora no había aparecido para este momento bueno ya la fototeca de Argra tenía fondos importantes grandes y seguíamos archivando como fotógrafos los fotógrafos archivamos de a una foto hacemos fotos y guardamos fotos entonces ya no teníamos ni idea de qué hacer con nuestro archivo si bien trabajábamos y hacíamos cosas estábamos metiéndonos en un pantano del que no sabíamos cómo salir por suerte en nuestro funcionamiento en el archivo empiezan a trabajar con nosotros dos compañeras que venían del IEM cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación absorbe lo que era el IEM empiezan a llegar compañeros que se empiezan a ubicar en estructuras que existían y a fototeca nos llegan dos compañeras una archivista Ademara Pais y una bibliotecaria Carla Fernández fue un sacudón importante para nosotros porque cuando vinieron y dijeron ¿por qué hacen esto así? nos empezaron a hacer preguntas nos dimos cuenta del desastre que estábamos haciendo y ¿por qué nos era tan complicado? cantidad de cosas que no tenían por qué serlo más allá del volumen de material entonces la fototeca dio un nuevo vuelco y empezamos a pensar además de como fotógrafos a pensar como archivistas a partir de ahí nos dimos cuenta que todo lo que veníamos haciendo indexando material uno a uno y es un trabajo que nunca íbamos a terminar y que nunca terminaba de contar lo que teníamos ahí dejamos de trabajar con los software que usamos para exhibir la fototeca en la web eran software que trabajaban sobre metadata parecía un banco de imágenes o una agencia de noticias que era lo que nosotros conocíamos bueno ahí empezamos hablándolo con las chicas y consultando decidimos empezar a usar el atom y empezar a usar otras categorías que venían del archivo para poder entender y organizar el árbol de nuestro archivo fue un cambio importante conjuntamente con este trabajo y la visualización de la fototeca hacia nuestros socios y hacia afuera empezaron a aparecer archivos propios es decir de producción de reporteros gráficos en todo el país hasta ese momento lo que venía ocurriendo con los archivos era que los archivos venían a Buenos Aires bueno la historia de la Argentina y algo que nos dábamos cuenta es que llegaban archivos de regiones que a nosotros no sabíamos no conocíamos ni la noticia digamos era difícil que ese archivo tuviese sentido en nuestra sede de Buenos Aires y un evento del que no nos habíamos enterado ni teníamos desconocimiento absoluto de los personajes de las situaciones ahí empezamos a ver lo fundamental que era que esos archivos estuviesen donde habían sido producidos que estaban los colegas que lo habían producido y que además estaban era su lugar natural era el lugar que le daba sentido de ser al archivo conjuntamente con eso empezaron a aparecer intereses de colegas en el país en ocuparse en dar lugar a sedes de la fototeca de Argra y bueno empezamos a partir de ahí a ver la necesidad de armar una red de fototecas empezamos a organizar sedes somos una asociación civil con pocos recursos entonces en realidad era el voluntarismo de los compañeros y sindicatos universidades o estados provinciales o municipales que se interesaban en el proyecto empezamos a organizar sedes de fototeca en Córdoba en Viedma en Misiones bueno y tenemos otros lugares que estamos organizando Mendoza no me quiero olvidar de ninguna de ellas Rosario La Plata bueno ahí conjuntamente con eso como aparecieron estas sedes porque empezamos a hablar del tema empezaron a aparecer más archivos y empezaron a empezar nos aparecieron cosas raras creamos sedes de fototeca que no tenían fondos y al crearse empezaron a aparecer los fondos siempre apareció quien decía yo tengo mi viejo antes de hacer video era fotógrafo y tiene en el garage bueno y así empezaron a aparecer cantidad de archivos de hecho los compañeros de Viedma tenían funcionando las sedes sin fondos y apareció el fondo de Beltegle Antony que era un fotógrafo de prensa de la década del 60 y del 70 en Río Negro y bueno él tenía las fotos del día que la intervención militar toma la provincia y que son fotos muy impresionantes y que en general en Viedma no conocía a nadie de señores armados con granadas y ametralladoras firmando papeles porque el golpe ahí no tuvo otra dimensión en su primer día más que eso que bueno puertas en la perspectiva dan el valor de los archivos en general ese fue el devenir hasta ahora de la fototeca hoy en día en nuestra sede tenemos unas 15.000 copias en papel unos 20.000 fotos digitales y unas 320 cajas que están llenas de negativos y algunas diapositivas unos 46 metros lineales como les gusta a los archivistas contar sus archivos para nosotros es incomparecible nosotros seguimos contando cuadritos pero bueno en este caso era imposible así que bienvenidos los archivistas que nos resolvieron ese problema para Ergra nos pasa con la fototeca el origen de la fototeca como dije fue la muestra anual y nos pasa algo parecido con la fototeca de lo que nos pasó con la muestra anual nosotros estamos en la primera línea de la historia estamos cuando la historia aún no es historia cuando está pasando documentando y nos ha pasado con la muestra anual esta cosa de pasado un año colgando las fotos y haciendo un evento como es el de la muestra anual poner nuestro trabajo en otro lugar revalorizarlo uno está en la vida cotidiana cumpliendo con las con los pedidos del jefe de que el jefe funciona dentro de una estructura de un medio de comunicación con intereses políticos económicos y demás entonces es difícil a veces ver el tamaño real del trabajo de uno cuando lo vemos a un año decimos uy mirá con el tamiz del tiempo nuestro laburo no es solo eso que creíamos que hacíamos sino nos pone en otro lugar nos pone en un lugar de privilegio y de una responsabilidad importante una responsabilidad histórica y política política digo en el sentido de la política del buen hacer de nuestra práctica digo no de una política partidaria sino decir bueno tenemos el privilegio de estar fotografiando lo que ocurre de estar en el palacio de estar en la calle de estar en la cancha de estar en cada lugar donde ocurren cosas que pueden transformarse en historia y con la fototeca nos vuelve a pasar lo mismo la fototeca nos empieza a dar otra dimensión del trabajo nos vuelve a dar esta cuestión de la responsabilidad que tenemos en la producción de nuestras fotografías para relatar lo que ocurre y en las dimensiones que pueden tener posteriormente ni hablar como se habló en pruebas para juicios en juicios de lesa humanidad o de vulneración de derechos de hecho digo no tenemos hace poco el ejemplo más claro de las fotografías de la masacre del puente de Puyredón que sin el trabajo de los colegas Franchotti no hubiese estado preso y no se hubiese mostrado lo que pasó creo que nos ayudó a darnos cuenta que esto que la dimensión real de nuestro trabajo y por otro lado que los medios de comunicación siguen pensando en los archivos y en nuestro trabajo nuestras fotografías como mercancías ellos venden noticias y la dimensión del archivo es mucho mayor y somos nosotros quienes finalmente somos los que vemos el volquete lleno de fotografías y vamos y los juntamos o los que guardamos algo y viene el colega que dice mira yo guardé esto y tengo estas fotos nos parece que nos reubica en un lugar de nuestra práctica profesional y del buen hacer de nuestra práctica profesional y en ese sentido nos pareció que el ATOM que quien quiera consultar de nuestro inmenso archivo tenemos catalogadas no más de 4.000 imágenes pero estamos trabajando duro en ello puede visitar la página ARGRA ORGAR hay un botón grande que dice Fototeca y ahí pueden consultar nuestras fotografías además de las fotografías una a una bueno están los fondos descriptos entonces pueden más o menos conocer que tenemos y los periodos de tiempo que abarca nuestro archivo y nos parecía que como aquella primer muestra del 81 que mostró detenciones de Madre de Plaza de Mayo intento detenciones de Madre de Plaza de Mayo en la calle Florida cuando marchaban aún todavía por la calle Florida y sin pañuelos como otras cosas como pobreza y marginalidad que en la dictadura es difícil de contar y que los medios no estaban dispuestos a contar nuestra muestra lo hizo nos parecía que nuestro archivo debía también tener una visualización más allá de nuestra web como documentos y fue el pie para organizar actividades que organizó ARGRA en relación a su archivo el archivo de la Fototeca fue central para la producción que hicimos en el 2011 de los 10 años del 19 y 20 llevar a las fotografías de aquel trágico momento que pasamos los argentinos volverlas a la calle en gigantografías hicimos un pequeño periódico también hicimos actividades como el libro de 30 años de fotoperismo en democracia que intentamos contar nuestra mirada de los 30 años de democracia al cumplirse los 30 años desde la mirada de los reporteros gráficos contrariamente a los que creíamos fueron años duros y sangrientos y violentos que nos dimos cuenta recién cuando nos pusimos a ver nuestros archivos y que podíamos contar de esos 30 años más allá de todo lo logrado y lo valioso logrado fueron años violentos el libro lo muestra es impresionante nos sorprendimos nosotros al verlo después pudimos hacer la muestra que estuvo circulando por el país y también fue a México de 30 años del juicio de las juntas una muestra que los negativos de los colegas que documentaron el juicio de las juntas se perdieron desaparecieron también tenemos el acta del colega Juan Carlos Piovano que entregó a la Cámara Federal todos los negativos el editor encargado de organizar ese material que hacía un pool de fotógrafos y el material que se conserva el 90% del material que se conserva es lo que se hacía público de ese pool estaban los archivos que rescatamos en el año 2004 de la basura que eran los archivos de tiempo argentino y la nación las agencias distribuían ese material y y de ahí rescatamos el testimonio de cantidad de testigos que es a quienes le dimos un lugar más importante en nuestra muestra porque nos parecía que en el año 85 estar mostrando estar mostrando estar contando lo que había pasado en los centros clandestinos y que había pasado con los familiares y con los compañeros había que ser muy valiente y poner la cara y decirlo bueno entre también hicimos el año pasado con los 40 años del golpe una experiencia en la calle volviendo a poner fotos que conmemoraran los 40 años de aquella tragedia y tenemos una colección de libros que una parte de ella muestra materiales de archivo libros de pequeño formato que todos los años editamos tres uno de ellos siempre está dedicado a cuestiones de archivo eso es lo que producimos desde Argra desde Argra digo un poco para ir cerrando nos parece que el uso de las fotografías que siempre es el gran problema creo que nosotros tenemos que hacerlos públicos y mostrarlos después los usos consideramos que es fundamental la opinión y la participación de los autores a la hora de autorizar usos y para qué tenemos una ley de derecho de autor que el año pasado tuvo una modificación en lo que respecta a fotografía impulsada por nosotros de una modificación parcial tenemos el voto de los diputados faltan los senadores tratando de igualar con las demás disciplinas artísticas hoy es 20 años de la primera publicación lo que nos parece injusto con los autores y además confuso porque bueno qué es la primera publicación y el material no publicado bueno es una situación que me parece que es de largo debate pero que es un tema que tenemos por delante y bueno nada que nos parece central el lugar que tenemos los productores en cuidar y valorizar nuestra propia producción que como dije antes revaloriza nuestra práctica y también debemos asumir esa responsabilidad de cuidar algo que creemos que es un patrimonio de todos bueno eso nada más aplausos bueno vamos con la última presentación Alejandra Aragón y Nicolás Ferraro trabajan en el departamento de archivo intermedio del archivo general de la nación y el trabajo que van a presentar se llama políticas archivísticas para el ejercicio de derechos accionar del archivo general de la nación departamento archivo intermedio bueno bueno buenas tardes agradezco al igual que otros participantes la invitación bueno les comento brevemente con Nicolás Ferraro trabajamos en el departamento archivo intermedio del archivo general de la nación y queríamos contarles como la garantía de derechos está en el centro de nuestro trabajo cotidiano digamos y bueno Nicolás también les va a contar un poco como algunas interrogantes que se nos abren acerca de la aplicación de nuevas tecnologías en relación a la garantía de derechos en los archivos bueno les comento brevemente somos un departamento dentro del archivo general de la nación dentro de los cinco departamentos y tres áreas de este archivo y nosotros tenemos dos como departamento de archivo intermedio específicamente tenemos dos funciones básicas una digamos este departamento se crea a fines de la década de 1970 con la idea de asesorar en materia archivística a la administración pública nacional y sobre todo asesorarla en lo que es la evaluación documental dicho rápidamente la evaluación documental es el proceso por el cual uno analiza archivísticamente en función de normativa y de leyes por cuánto tiempo la documentación debe ser conservada en función de qué normativa y si esa documentación luego de cumplir ese plazo se puede eliminar o tiene determinadas características que hacen que lo tengamos que guardar de manera permanente como consecuencia de este accionar es decir nosotros al ir a asistir a distintas organizaciones de la administración pública nacional fuimos identificando documentación con valor permanente y que por lo tanto debía ser transferida a un archivo histórico no sólo como consecuencia de eso sino también por cuestiones edilicias propias del archivo general de la nación el departamento archivo intermedio simultáneamente mientras cumplía esta función puertas afuera digamos empezó a incorporar puertas adentro si se quiere documentación con valor secundario para ponerla a la consulta pública de la ciudadanía esta documentación que nosotros tenemos es sobre todo desde fines del siglo XIX preponderante en el siglo XX y un poquitito últimamente del siglo XXI y bueno tal vez en esta mesa queda mucho más claro esto que voy a mencionar ahora pero nunca está de más recordarlo que al funcionar como un archivo nosotros cumplimos una triple función social nosotros venimos de un archivo que también cumple funciones de archivo histórico que se pensaría que un archivo histórico es para los historiadores o representantes de la comunidad académica que si es cierto la documentación del archivo puede servir como insumo para el desarrollo científico pero también sirve para las propias instituciones que produjeron esos documentos y en lo que hace al quehacer de esta mesa digamos los documentos de archivo son fundamentales en la garantía de derechos de la ciudadanía en general en particular nosotros lo que vemos en nuestro trabajo es que los derechos involucrados digamos en documentos que pueden servir como prueba para garantizar derechos tienen que ver como se mencionó en las otras presentaciones con derechos humanos también con cuestiones de derechos a la identidad a la seguridad social a la propiedad en algunos documentos que nosotros conservamos a la nacionalidad y en general todos estos la garantía de todos estos derechos se da a través de la garantía del derecho a la información que es la razón de ser de un archivo digamos un archivo que no no tiene acceso no tiene no tiene sentido entonces bueno les queríamos comentar en concreto poner casos puntuales sobre nuestro trabajo cotidiano digamos no sé si lo dije antes nosotros en el departamento archivo intermedio preservamos 15 kilómetros lineales como mencionaban antes de documentación que es muchísimo y trabajamos en la actualidad 18 personas digamos en su máximo histórico digamos como producto de nuestra tarea de asistencia técnica vamos identificando fondos que ingresan al archivo histórico uno de ellos es el ex archivo histórico de la justicia militar este es un fondo que se produce a partir de la aplicación del ex código de justicia militar que se deroga en el 2009 y qué tipo de documentación se encuentra allí a partir de las infracciones al código de justicia militar que cometían los miembros de las fuerzas armadas digamos se producían sumarios dictámenes sentencias hojas de detención desde fines desde que se sanciona el código de 1895 hasta el 2009 y digamos nosotros ingresamos esta documentación que es casi un kilómetro de los 15 que tenemos son 850 metros lineales y cuando ingresamos esta documentación no ingresamos solo un volumen de papel sino que ingresamos una gran responsabilidad a nivel de garantía de derechos porque las consultas y los pedidos de ministerio público fiscal de los distintos juzgados de los ministerios de defensa ministerio de justicia equipos de relevamientos particulares sus abogados etcétera son prácticamente cotidianas para garantizar justamente también cuestiones de garantía de derechos humanos pero también como se mencionaba antes cuestiones de leyes reparatorias para las propias jubilaciones de miembros de las fuerzas o las pensiones de sus familiares y demás y digamos si nosotros hubiésemos por lo general por ejemplo el poder judicial lo que suele solicitar es un original que se remita el documento en papel digamos si nosotros hubiésemos respondido estas 679 notas de solicitudes de información que se dieron desde el 2010 al 2015 hoy son más todavía no tenemos la estadística probablemente hubiésemos perdido 1106 documentos del fondo ex archivo histórico de la justicia militar que ya no podrían ser consultados por nuevos investigadores y que bueno estaríamos desmembrando este fondo documental porque serían incorporados a distintas causas digamos y seguirían su ruta por otros archivos formarían parte de otro fondo entonces bueno nosotros el título de la ponencia habla de políticas archivísticas para el ejercicio de derechos y nosotros nos interesaba remarcar que si la triple función social del archivo habla de la garantía de derechos pero no existe ninguna garantía de los derechos de manera automáticamente en el archivo si no hay una política archivística desde la identificación a la descripción al acceso o a la reprografía que trabaje en pos de eso entonces en este caso no voy a hablar de la descripción ni de otras tareas la política archivística que se tomó es entregar siempre copias simples autenticadas las simples en digital las autenticadas en papel y para las distintas causas que lo solicitaron las copias en digital son simples porque los caracteres internos y externos del documento vienen dados por el documento en papel si alguien de la causa involucrado en esta causa necesita peritar esa documentación viene al archivo y consulta el original en papel que nunca va a salir de nuestras instalaciones digamos otro caso que también que es prácticamente cotidiano todos los días vienen personas pidiendo esto es la documentación del fondo de la dirección nacional de migraciones acá ya nos salimos de otras temáticas que se hablaron también de la cuestión de garantía de derechos por violaciones a los derechos humanos y demás y nos metemos en algo que es que tiene que ver mucho con la historia familiar de las personas que es el fondo de la dirección nacional de migraciones que conserva desde fines de 1882 hasta 1954 la entrada de pasajeros al país a través del puerto de Buenos Aires y bueno de vuelta todos los días recibimos personas pidiendo esto somos un archivo histórico pero el 10% de las personas que vienen a nuestro archivo vienen a ver esta documentación ¿para qué? para tramitar una doble ciudadanía por lo general tenemos el mismo sistema de entrega de copias autenticadas en papel firmadas por el director y lo que queríamos enfatizar es ayer se habló un poco de que hay determinadas garantías de derechos que solo vienen permitidas por determinados niveles de descripción ¿a qué me refiero? la gente que viene a buscar documentación sobre estas entradas de pasajeros no viene a buscar sobre una fecha en general sobre un barco sobre un año viene a buscar una persona de entre los millones de inmigrantes que llegaron a la Argentina en esta época sobre todo entonces nosotros digamos la política archivística también tiene que ver mucho con la planificación estratégica y esto también se mencionaba ayer tenemos muy pocos recursos digamos para el volumen de documentación con el que contamos entonces nosotros sabíamos que existe un relevamiento previo hecho por una institución que es el Centro de Estudios Migratorios de Latinoamérica sobre esta misma documentación en la que ellos sí se tomaron el trabajo para la mayoría no para todos de los libros de entrada de pasajeros registrar nombre por nombre la entrada de las personas nosotros no hicimos ese trabajo ya estaba hecho entonces poco sentido tenía que pusiéramos a una de las 18 personas de nuestro trabajo o a 5 de todas esas personas a cargar nombre por nombre cuando ya existía esa base de datos entonces parte del trabajo cotidiano es referenciarlos y explicarles a los usuarios que existe esta posibilidad y nosotros además de acondicionar la documentación que estaban muy mal las condiciones de conservación hicimos un inventario no persona por persona sino que registra fecha digamos año mes nombre del barco y puerto del que salió que es un inventario que si bien también es una documentación muy voluminosa son más o menos 500 metros lineales que si bien llevó un tiempo de elaborarlo salió relativamente rápido comparado a si hubiésemos puesto a cargar nombre de persona por persona después tenemos en nuestro archivo otros fondos que registran documentación que son consultados frecuentemente por garantía de derechos tenemos expedientes de lo que es hoy la ANSES pero tenemos hasta mediados de la década del 50 otros legajos de empresas del Estado y demás que registran información personal del trabajo de las personas en un organismo que sirve también para jubilaciones y pensiones en lo que fue la oficina de tierras y colonias también muchas personas lo han solicitado para cuestiones de distribución de tierras y reclamos de propiedad los expedientes secretos y reservados del Ministerio del Interior como mencionaban antes han servido para esclarecer cuestiones sobre poblaciones digamos de masacres sobre poblaciones originarias tanto sobre los Pilagá como la masacre de los Napalpí que se lo investigaron más recientemente y también vemos es algo como más menos teórico si se quiere que muchas acá hay un fondo que me olvidé de mencionar que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que tiene legajos de adopción de menores y acá también tanto en este fondo como en la Dirección Nacional de Migraciones vemos muchas veces que la gente viene y se emociona o se pone a llorar cuando una documentación y ya está esa parte del reparo emocional que no sé como se teorizaría digamos pero lo vemos lo palpamos digamos para darle el pase acá a Nicolás nosotros nos planteamos cuál es el rol que cumple la tecnología digamos qué desafíos y oportunidades nos presenta la tecnología en este proceso que es garantizar derechos en lo que es y distinguimos la digitalización de documentos la reprografía de la gestión electrónica que es producir lo que empieza a suceder ahora que son los documentos que nacen ya digitales que se migran de un soporte a otro en lo que es la digitalización nosotros la encontramos sumamente beneficiosa porque nos con las planificaciones que les va a mencionar Nicolás bien pensada y bien planificada archivísticamente nos permitió evitar entregar 1.106 documentos de un fondo digamos entregar solamente copias para poner el caso del archivo de la justicia militar distinto es el caso de la gestión electrónica que bueno requiere más mayores cuidados así que bueno buenas tardes bueno a mí me toca en la segunda parte de la exposición hacer referencia por un lado a la política de digitalización del departamento de archivo intermedio y en segundo lugar a una serie de principios que nosotros entendemos que son los que deberían tenerse en cuenta para la implementación de una gestión documental electrónica bueno avanzando con lo de la política de digitalización es bueno que empecemos señalando lo que es como punto de partida nuestro principio rector fundamental que creemos que tiene que tener cualquier toda política de digitalización que es que esta tiene que realizarse de manera normalizada en base a criterios archivísticos conforme una planificación con distintas con una serie de metas y de plazos y respaldado por la conservación del original en soporte analógico acompañado por los instrumentos de descripción necesarios para que se pueda garantizar una rápida una recuperación eficiente de la información y por supuesto la localización de esos documentos eso como principio rector ahora en particular el departamento archivo intermedio que hace o en que consiste su política de digitalización por un lado nosotros realizamos digitalizaciones a pedido de instituciones y particulares con distintos fines o con distintos objetivos por un lado con fines administrativos en este sentido la relación se da fundamentalmente con instituciones del poder ejecutivo nacional ahora por otro lado también realizamos digitalizaciones a pedidos no solo de instituciones sino también de particulares para garantizar derechos en este sentido la relación es más que nada con el poder judicial el ministerio público fiscal y organizaciones de derechos humanos en segundo lugar paralelamente a estas digitalizaciones a pedido nosotros llevamos adelante un plan de digitalización de fondos documentales con el objetivo en este caso en realidad lo que tratamos de garantizar más que nada es o facilitar es el acceso pero con las ventajas que puede aportar la incorporación de las nuevas tecnologías que es por ejemplo el acceso simultáneo y por lo tanto más rápido desde cualquier lugar en el que se encuentra la persona en la medida en que los recursos están dados de manera óptima y por supuesto como consecuencia de esto también contribuyendo a una mejor conservación del soporte analógico en el largo plazo por la considerable reducción del nivel de manipulación de la documentación esto con respecto a la política de digitalización ahora avanzando a la gestión documental electrónica que es un tema más espinoso por los riesgos que tiene y también porque bueno es como la gran avanzada que se está dando en los últimos tiempos pero sobre todo en este año a partir de una serie de iniciativas del actual gobierno nacional nuevamente partimos de un principio fundamental que es que todo sistema de gestión documental sea en el soporte que sea tiene que en primer lugar tener una perspectiva integral en segundo lugar tiene que garantizar que todos los documentos que capture y que gestione durante todo el tiempo o durante el plazo que estos documentos puedan ser requeridos por los ciudadanos por controles internos y externos y para uso administrativo de las mismas instituciones tienen que garantizar una serie de condiciones o requisitos que son la autenticidad la fiabilidad la integridad y la usabilidad ahora partiendo de este principio fundamental y de estos requisitos ¿cómo entendemos nosotros que un sistema de gestión documental electrónica particularmente puede o debería garantizar esos requisitos? en primer lugar una y fundamental una aproximación interdisciplinaria que por supuesto y también nosotros por supuesto hablamos como profesionales del área que contemple los criterios archivísticos pero que además de archivistas involucre a todas las otras partes necesarias a nivel técnico y profesional tanto informáticos como abogados como gestores etcétera todas las partes que tienen que formar parte del diseño de la implementación y de la bueno por supuesto la sustentabilidad de un sistema de gestión documental tienen que involucrarse y tienen que diseñar la política entonces aproximación interdisciplinaria en segundo lugar hay que contemplar el desarrollo de las tareas básicas o que nosotros entendemos básicas de la archivística ¿no? la identificación la clasificación el registro el seguimiento y la descripción por supuesto normalizadas de manera tal que podemos garantizar la rápida localización una recuperación de la información eficiente y la protección del vínculo archivístico en el largo plazo en tercer lugar el equilibrio entre las perspectivas tecnológica funcional y normativa de la gestión siguiendo tener en cuenta las restricciones legales de acceso al repositorio digital para evitar selectividades arbitrarias en el acceso ¿no? o posibles transgresiones de una serie de derechos que son en general los derechos que suelen estar contemplados de manera muy vaga pero bueno es la manera en que están mencionados en la mayor parte de las normativas vigentes con respecto a acceso a la información ¿no? como son el derecho a la intimidad a la privacidad pero también lo que tiene que ver con la preservación de la seguridad del Estado el secreto comercial industrial y financiero la propiedad intelectual etcétera lo siguiente es que no es menor es todo el problema muy complejo de la conservación digital que esto tiene distintas aristas una es la que se podría decir que se comparte con otros soportes que es las condiciones medioambientales pero hay una parte que es específica que es lo que tiene que ver con la seguridad informática y con la política de migraciones del hardware y del software que tiene que estar sí o sí también acompañada por una digamos planificación presupuestaria acorde y garantizada porque de lo contrario no se va a poder no se va a poder recuperar la información sobre todo tener en cuenta esto en el largo plazo y de ahí la importancia de que esta política de conservación contemple no sólo lo técnico tecnológico sino también los requerimientos económicos y que esto esté garantizado durante el tiempo o durante todos los plazos en que la documentación requiera ser accesible justamente para poder garantizar los derechos de los que venimos hablando siguiente prestar atención a todos los instrumentos de validación uno de los más conocidos de los cuales es la firma digital que a pesar de tener una serie de ventajas también plantea una serie de problemas con respecto a lo que tiene que ver con la autoridad de certificación en última instancia o sea soluciona muchas cosas pero no las soluciona todas y plantea varios interrogantes que todavía no se han terminado de resolver en este punto que tiene que ver con la validación parte fundamental es la implementación de un necesario esquema de metadatos que es algo que no suele ser contemplado muchas veces en la mayoría de las iniciativas de digitalización que uno puede observar que suelen ser encaradas y por último la cuestión de la interoperabilidad tanto interna a la institución como interinstitucional y tanto a nivel práctico es decir tecnológico como a nivel legal y por poner un ejemplo a qué nos referimos cuando hablamos de la interoperabilidad tan simple como que si yo implemento la gestión documental electrónica y además de generar documentación directamente en soporte digital voy a digitalizar documentación que estaba en soporte papel para incorporarla al sistema es necesario que las instituciones con las que yo tenga que interactuar por ejemplo para garantizar una serie de derechos a través de procedimientos administrativos me acepten lo que yo les voy a entregar en digital si yo tengo que operar con el poder judicial le mando documentación en soporte digital y el poder judicial por cuestiones por su propio código de procedimiento no me puede aceptar el digital no puedo operar y eso es algo que a lo largo de los años ha generado entredichos dificultades y demás que sin embargo en algunos casos se han podido allanar ha mejorado la relación hay muchos hay muchas hay varias instituciones del poder judicial que ya aceptan el digital sin problemas no, no, no pero bueno hay otras que todavía se muestran reticentes bueno pasando a las palabras finales podemos decir que cualquier sistema de gestión documental electrónica que no cumpla con todos los principios y con todos los requisitos que nosotros hemos mencionado lo único que va a lograr es reproducir en digital los mismos problemas que hasta ahora uno puede encontrar en la gestión de la documentación en soporte papel con el agravante de que el digital es más vulnerable por muchos motivos es más vulnerable que el papel y en segundo lugar y último es importante entender que la gestión documental electrónica no tiene que ser entendida como una solución tecnológica mágica a todos los problemas y aislada del contexto y aislada de los principios archivísticos sino que tiene que ser vista como una oportunidad para poder implementar un sistema integral normalizado y con los resguardos necesarios para poder cumplir mejor con la triple función social dentro de las entre las cuales la garantía de derechos es esencial bueno muchas gracias ahí tiene nuestro contacto bueno momento de abrir a preguntas aprovechar el tiempo que nos queda dale una pregunta que en realidad la dirigida sobre todo Mercedes porque bueno en el apuro por la exposición no terminaste de contarnos cuál era la exigencia del Ministerio Público que está en torno a estas pruebas que quedan como entre comillas encerradas en la causa es una preocupación que nos abarca a todos hay muchas de la prueba las causas de la humanidad que son copias certificadas de cosas que están en los archivos de los organismos en los archivos de la memoria pero hay en las cosas que están exclusivamente en manos del modelo judicial como por ejemplo los expedientes de la CIN sobre los cuerpos hallados en las cosas de Uruguay y bueno y las cosas que votan desde hoy y otras cosas que no solo están dentro del marco de la causa sino en las otras causas entonces bueno efectivamente cuál era cuál era ese pedido del Ministerio Público que no terminaste de la paz si en realidad el pedido del Ministerio Público tiene que ver con que se preserve esta documentación para que en un futuro una vez que se dice sentencia sea de acceso a toda la ciudadanía a toda la comunidad a los estudiantes a los investigadores aquellos que quieran hacer un trabajo sobre eso y esto también es un pedido que tiene que ver al igual que el juicio de las personas juntas sobre que se puede hacerle acceso a las personas interesadas hay un tema que quiero concatenar con algo que dijiste vos y esto que los jueces solo quieren recibir el original me parece que eso es casi la clave de todo esto esto está claro lo pasa con el Ministerio de Defensa mucho el Ministerio de Defensa hoy tiene una parte de su archivo desantelado esa es la verdad muchas veces el Ministerio de Defensa viene a mí a preguntarle si puede ver mi fotocopia porque en realidad el original lo tienen los jueces entonces esto si es un problema yo lo veo como un problema porque también conozco como es mi interna de los juzgados y como preservan la prueba y lamentablemente la prueba dentro de una institución judicial no se preserva esto lo tienen que saber se toman café arriba literal no quiero no quiero que esto sea mala pero es la verdad vos llegas a un expediente como lo dejaste como vos lo entregaste no es como vuelve te puede salir o porque lo abren mal y porque las hojas se salen y en esto es un toque del expediente que la verdad que todos los que son acá archivistas mueren en el acto esto también tiene que saber el código procesal de la nación no establece en ningún momento ninguna limitación probatoria esto también lo tienen que saber como archivistas porque ustedes lo pueden plantear el código procesal penal de la nación que es el código que nos rige a nosotros los abogados jueces fiscales y operadores judiciales no nos dice en ningún momento cómo tiene que venir la prueba porque nuestro código procesal tiene amplitud probatoria uno puede presentar lo que quiera cuando quiera en el momento oportuno como la ley de la marca y los tiempos procesales pero no dice que sea el original de la documentación sellada por el rey de Inglaterra no nos pide eso entonces ustedes como archivistas tienen que cuidar su material como que fuera propio ahí te voy a poner un ejemplo archivo provincial con la memoria no presto originales Claudia Riggieri dice no a los originales y lo veo perfecto en el juicio base mamá del mar del plata tuvimos un problema que el imputado a pesar que le exponíamos la firma en la cara nos decía no es mi firma el ministerio público fiscal para convalidar si era la firma o no era la firma no va a pedir los originales lo que se hizo se presentó una pericia y ahí sí recién convocamos a Claudia Riggieri que traiga sus originales a el cuerpo de peritos calígracos del ministerio de la corte de su presencia los originales se sometieron a la pericia y efectivamente era la firma del prefecto Mosqueda el prefecto Mosqueda fue el primer prefecto nacional lavar que fue condenado por crimen de la iglesia humana de la ciudad de Mar del Plata a condena perpetua lo que digo es esto ojo con lo que ustedes reciben del ministerio público fiscal soy autocrítica de los juzgados de los poderes judiciales y demás porque a lo mejor es el empleado no es el original porque el juez no acepta no, mirá el original también no sale por la presencia de la humanidad esa documentación en algunos casos ellos guardan fotocopias digamos autenticadas de sus legajos fotocopias rodeadas digamos de sus legajos que están en un estado calamitoso y por el pedido simultáneo de varios juzgados que sacamos de tramitar de varios juzgados nunca se sabe exactamente si esa fotocopia fue hecha en las iglesias o sea que no hay uniformidad en cuanto al pedido en cuanto a la entrega de la documentación o sea no solamente con el archivo que era de la nación que a lo mejor puede tener una política más clara sino con cada instancia administrativa que es en la cual se requiere la documentación que sea siempre de la misma manera en el momento que empezaron los juicios algunos llegan con falta desde hace 10 años 11 años de origen si habla de otro tema que es el estado en el que las mismas dependencias tienen los archivos y es la voz es un día de la voz totalmente te contesto algo con eso ustedes imagínense tres décadas de impunidad y un día un juez te pide algo le das un órgano le das el piñón imagínense eso esto es lo que nos pasó y no nos dimos cuenta que la justicia le importaba un cacho la archivística le importaba con hace guarte y justo el sumariante que iba a comer una papa frita arriba de la expediente que esto se empezó a dar por lo que es el sistema judicial también este colapso en el sistema judicial porque también soy muy crítica del sistema judicial entonces lo que digo ahora si ya aprendimos de todas estas malas experiencias no entregamos archivos porque los chicos veo que lo dicen como que nosotros no entregamos el origen claro pero ¿saben qué? son los mismos los menos son los privilegiados que le entregan el ingeniero felicito y se los tengo que decir por eso mismo y esto también esta desidia de que en algún momento el mismo archivo lo piden muchos porque Pidella que tuvo muchísimas causas o Menende que también las tiene lo cierto que este archivo va y viene de provincia en provincia y entre los juzgados se prestan el original entonces esto es lo que veo que debemos preservar un poquito más y volviendo a lo tuyo desde el Ministerio Público que explica este pedido a los jueces para que esto constituya un patrimonio para todos cultural y que sea de libre acceso eso es lo que desde el Ministerio Público que explica y pedimos y vamos a ver qué es lo que ¿cuál sería? claro ¿cuál sería? ¿cómo sería? ¿cómo se instrumentaría? la causa crítica que las tomé de la causa 13 de la causa 13 de la causa 13 de la causa 13 cuando fueron a buscar las fotos no estaban más en realidad la causa 13 de la causa 13 de la causa 13 está en Comodoro Pi en una habitación como con un señor que es muy antiguo y que ahí está todo entonces vos preguntas y decís si tenés que ir a buscar algo y tenés que ir a buscarlo a este señor antiguo en algún momento se digitalizó la causa y ahí empezamos a ver a qué accedíamos y a qué no y con las fotografías pasó algo particular porque nosotros tampoco recuperamos las fotografías de un centro clandestino que es Octocontole Sorletti que es un centro donde funcionó la patota de la SIDE al servicio de la represión de Estado y tampoco recuperamos fotografías de adentro del campo de concentración que en ese momento según las actas decían que había y mirá vos que esta parte que vos planteás que no estaban cuando las fueran a buscar no sé qué pasó con el tema de las fotografías deberíamos investigar tal vez podría averiguar algo ahora como miembro de la Procuraduría de Elesa me parece que es importante también tener presente qué pasó cómo sería el acceso no sé me lo imagino como compañero muy digitalizado entre la puerta pero mi institución sería la chica muy descartarial es el archivo del Poder Judicial y como el archivo del Poder Judicial es la Corte Suprema me gustaría que sea el Ministerio Público Fiscal pero es la Corte Suprema nosotros igual tenemos un acervo propio y personal de cada uno de los juicios por lo menos de los que intervinen entonces en ese sentido tenemos el que hacerlo hasta dónde se puede prestar y hasta dónde podemos dar publicidad todo un tema que nos amenitaría tal vez otro curso y otra clase es hasta dónde accedo y quién accede quién está legitimado para acceder hoy la Corte Suprema está bastante restrictiva la cosa porque si bien los juicios le dije las bondades del juicio oral y público uno podría hacer una nota gráfica proyectar todo esto lo que es un tema gráfico y demás o sacar alguna que otra imagen entregada por algún sobreviviente o entregada lo cierto es que por ahora el tribunal no entrega de hecho les digo más a las víctimas y a los familiares nos mandan al Ministerio Público Fiscal para que les entreguemos sus propias declaraciones muchas veces piden los testimonios y tampoco el tribunal no se entrega pero pide que vayan al Ministerio Público nosotros si tenemos un backup de las audiencias igual eso también tiene que ver con conocimiento de causa con el desorden que tienen los tribunales y desconocen completamente dónde encontrar lo que se están pidiendo entonces les lo mandan a los que creen que lo tienen un poco más ordenado exacto es así es así hay mucho desidia lo que es el papel y el material llega mucho llega mucho se lee poco se procesa poco y después es un poco cuando están las chicas del archivo de defensa que se ponen tan contentos cuando hay una loca como yo que no se escucha entonces eso también nos pasa muy a menudo que muchos de los documentos ingresan a los juicios a las causas pero no son leídos y eso es un problema para vos también te lo digo que podrían hacer muchas más investigaciones periodísticas muchas veces las investigaciones periodísticas que sirven en las causas a nivel probatorio que esto ocurre también para nosotros tenemos la historia de aparecidos de que hizo la Universidad de La Plata excelente trabajo documental también sirvió para vuelos de la muerte por ejemplo y lo usamos en el alegato en vuelos de la muerte son hasta más importantes muchas veces que el trabajo que hace la propia justicia por ejemplo en instrucción al momento de investigar el plan de hecho y si porque vuelos de la muerte son muy mal en la manera en la que presenta la documentación y demás que tiene que poner claro en realidad el vuelo de la muerte ingresó muy mal instruir a la causa instruir a la causa en este sentido ¿por qué? porque llega a juicio por confesiones que los imputados hicieron en círculos íntimos y privados es decir entran tres pilotos de la muerte por estas estos comienzos en realidad dos pilotos Julio Koch y el otro piloto es CISUGES y un mecánico de vuelo que es Ormeno por confesiones en un círculo íntimo entre amigos o entre compañeros de camaradería asumiendo propiamente haber participado en los vuelos de la muerte esto para el Ministerio Público Fiscal en instrucción le pudo haber servido para el Ministerio Público Fiscal en el juicio tiene otro tipo de trabajo y necesita buscar otro tipo de pruebas una confesión en un círculo íntimo tal vez hasta entero la verdad que no lo sirve por lo menos para justamente justificar una condena perpetua de crímenes de lesa humanidad digamos le estamos imponiendo al señor una pena que por lo menos va a tener 30 años seguro calma entonces esto al Ministerio Público Fiscal no lo sirve la causa vino elevada de este modo con mucha prueba con poca lectura y ahí a través de un trabajo que hicimos desde el Ministerio Público más en el Ministerio de Defensa buscando archivos y viendo otra forma de estructurar a la fuerza aeronaval logramos probar estructuras y cómo los pilotos se insertaban en estas estructuras que hicimos esto fue lo diferente que tomamos desde el estudio vieron como CSI que siempre necesita que confiese en el imputado bueno esto no debería ser exigible y menos en la causa de deshumanidad nosotros deberíamos probarlo de otro modo la idea es documentalmente y por eso el Ministerio Público trabaja mucho con lo que son las cuchas documentales que nosotros no tenemos dije todo me había olvidado porque me gustaría retomar respecto de Valencia tu trabajo pero realmente nada necesitarme por lo inmenso de la inspiración y los resultados para que podamos ser mayores pero por lo pronto ya nada que esté una película que se siga exhibiendo no sé si se puede pero digo a todo nivel aparte esa es la particularidad de poder de este tipo de producciones de llegar a si algún pedacito o no sea a otros espacios es muy valioso pero vos en la digamos en los títulos vos tenías esta relación en cuanto al diálogo con ahí entre la digamos la memoria viva digamos de lo que pasó y los documentos que bueno nos permiten encontrar las posibilidades nombres datos y todo eso no sé si digamos si vos pudiste trabajar de alguna manera con digamos con las comunidades digamos llevando también de vuelta estos materiales o sea cómo participar en ellos del trabajo en relación a digo con esta función reparadora a nivel más social por así decir ¿no? además de concientizar la sociedad si bueno inicialmente el trabajo fue al revés que el que hace el discuridador habitualmente yo fui para allá traje 40 horas grabadas sin entender lo que me estaban diciendo yo me usé un traductor simultáneo vine para Buenos Aires invité a dos personas que se quedaron en casa a trabajar durante un mes y medio y una vez que traduje todo recién ahí leí cuenta de lo que había pasado así fue siempre sé cuando aparecen en estos testimonios nombres por ejemplo de todos los gendarmes porque los gendarmes convivían con las comunidades porque ya el escuadrón estaba a pocos metros y siguieron viéndose años después cuando estaban en el mismo lugar ¿no? de hecho el escuadrón de gendarmería continuó su labor represiva y de control policial aún después de la masacre obviamente entonces todos los nombres de las personas que participaron ya sean militares o civiles como el administrador aparecen en las memorias a partir de esas memorias yo voy a los archivos y empiezo a buscar esta gente y empiezo a buscar una información sobre lo que le habían contado que en realidad era una masacre de dimensiones gigantescas que duró un montón de días territorialmente un espacio muy grande pero que aparecía en los diarios de la época como un malón y todo lo que y oponiendo estos dos la memoria oral es decir los que la gana escriben hoy escriben digamos fueron al colegio no en aquella época y prácticamente los alumnos no hablan castellano entonces no había forma de que esta historia saliera fuera de las comunidades primero por el miedo de que estaban al lado del cuadrón y bueno además por el tema del idioma un tema económico yo cuando escuchábamos hablar de gente que no tenía ni para viajar para ir a hacer bueno por el pilagá es exactamente igual económicamente no están preparados no tienen como no están organizados políticamente no hay una organización política detrás que los apoye están en una situación de vulnerabilidad y de soledad total entonces se hizo al revés el proceso cuando yo encuentro sobre todos los documentos del archivo intermedio yo fui con esos documentos y eso fue algo muy tremendo fue en una asamblea de la Federación Pilagá que que agrupa 23 comunidades y ellos vieron sellos firmas ministerio del interior ministerio de guerra y empezaron porque ellos se preguntaban ¿por qué nos mataron? eso lo vimos cuando cuando la queto se le pregunta con las balas en la mano ¿qué pasó? ¿por qué nos mataron? era algo muy incomprensible ¿no? y empezaron empezaron ellos a ver esos papeles y entender y vieron el avión que ellos habían escuchado y después encontré más documentación una documentación contable y ahí se vieron ellos mismos y sus huellas digitales en esos documentos eso fue como varios meses más tarde así que bueno y hasta logramos hacer un lugar que es muy pequeñito que está en un espacio que queda como en el mismo edificio donde figura la salita de los primeros auxilios y que es un mini museo de la memoria donde pusimos esos documentos en la pared y donde la gente puede sobre todo los hijos los nietos que empezaron también a ayudar a los ancianos y en este proceso les tomaron la costa hoy porque muchos abuelos murieron ya como para que esos documentos estén en la de la memoria pasó otra cosa increíble porque la película después se transformó en una herramienta que me superó a mí y se empezó a manejar sola ellos recuperaron recuperaron el lugar donde la masacre ocurrió sacaron el cartel de la gendarmería que no sé en esto que vimos no se ve pero en la película sí había un cartel verde con letras blancas que decía la gendaría nacional prohibido masacre en ese lugar había ocurrido la masacre ellos sacaron ese cartel y pusieron comunidad Oñedie territorio recuperado Oñedie era el nombre de la gana del cacique Pablito y recuperaron ese lugar cuando entraron siete familias con los chicos con todo empezaron los unimob y la gendarmería a dar vueltas de noche de día armados bueno durante muchos meses y ellos salieron con esta documentación a mostrarle a los gendarme que la documentación estaba que eso había pasado y que en ese lugar había ocurrido la masacre y que ese lugar era de ellos eso sucedió hace unos cuatro años atrás después recuperaron otra parte otras cuatrocientas hectáreas que se llaman Oñedien Cole y que pasó lo mismo también los gendarmería fueron un montón de veces a tratar de sacarlos de hecho les contaminaron el agua de los pozos les disparaban por la noche les cortaron los alambres varias veces un alambrado costó unos 15 mil 20 mil pesos se lo destruyeron durante muchos meses ellos tuvieron que sufrir esa persecución pero con la documentación en la mano ellos se pusieron y nos enfrentaron otra vez a los gendarmes así que bueno todo eso pasó en el plurio de salud ¿no? y pasan muchas cosas más todavía pasan muchas cosas más todo después te quería hacer una pregunta sí yo no me grabé porque por ejemplo hoy yo ya el juicio se inició y yo puse todos los papeles en ese lugar y qué sé yo pero por ejemplo yo sé que hay gastos humanos y me pongo más o menos en el sentido porque yo los vi los vi los encontramos los encontramos buscándolos 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 encontramos una cosa de los que son los que hiciste los bomberos de la provincia de Formosa levantaron los que son los que son los que son los que son no sabemos cómo los levantaron no 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 sabemos cómo no sabemos si están en buenas condiciones y yo siempre yo tengo la esperanza de que alguien en el jubado diga esto no puede estar acá no nadie lo va a decir mira no nadie lo va a decir nadie lo va a decir que le puedan dar su cultura no hay que hacer algo y hay que ver quién es el fiscal después nos pasamos los datos y puedo averiguar pero por ejemplo hasta eso está pasando no puede ir ahí en el caso de que si hubiera una organización atrás si hubiera una organización atrás no pasaría no pasaría estoy segura que no y la federación ¿qué carácter tiene en su organización? yo digo a ver yo entiendo las cosas de esta manera idioma problemas de idioma problemas económicos un sistema judicial que te impone un estado que además te mató te tiroteó te sacó la tierra te hizo del todo entonces levantaron los huesos y te dicen los estamos levantando porque los tenemos que investigar y hacemos no sé qué cosa pum se los llevaron en esa idea vos sabés si pudieron llegar a alguna idea de por qué los mataron es que ellos se preguntaban por qué los mataron o siguen con la misma exactamente la misma duda se ha trabajado bastante en ese tema a partir de lo que hemos encontrado hay el genocidio de las comunidades tilagá no es un hecho aislado hay una historia genocida en el gran chance hay aparte de este caso por lo menos cuatro más que hemos identificado 1904 1933 1919 y 1947 de características muy similares y de esos cuatro casos que nosotros tenemos en nuestra ciudad es decir hay una continuidad y hay una política estatal las reducciones indígenas el disciplinamiento laboral la mano de obra barata para las grandes industrias de la de Chaco tienen mucho que ver con esta masacre los pilagá ¿saben de esto? porque lo han vivido toda la vida no hay una persona en las comunidades indígenas de Gran Chaco que no tenga uno, dos diez desaparecidos en su familia padres hermanos abuelos bisabuelos tatarabuelos esto ha sido desde la época de la llegada de los ejércitos a Gran Chaco entonces cuando uno habla de represiones te preguntan ¿cuáles problemas? ¿en qué momento? ¿cuándo estábamos dónde? ¿antes de escapar de allá? ¿o antes de llegar para acá mientras nos corrían a tiros? es una historia la podes hablar con los chicos con los compros con los compros con los compros por eso digo entender eso y particularmente entender lo que sucedió en la bomba donde la mayoría de la gente hoy en día digamos conoce desconoce todo lo que nosotros encontramos ¿no? no tienen acceso a ningún tipo de archivo histórico no es fácil no es fácil pero digamos es un proceso que están haciendo no es fácil pero lo está haciendo ¿no? 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 nada más cambiando el tupe de tema era también algo en relación a lo que acabas de contar de hacer una peli el proceso de hacer una película y de participar de un juicio ¿no? y esos vínculos y otro vínculo que me preguntaba es el trabajo de archivo de recuperación de fondos una asociación gremial ¿no? y el carácter gremial y profesional bueno o eso ese el vínculo entre esas dos cosas que son parte de lo mismo pero si no chocan ¿no? tienen ojo o parte de la defensa profesional tiene que ver con esto de recopilar los archivos ¿no? se me ha preguntado por el funcionamiento de la fototeca dentro de acá si no no choca no choca nos íbamos disculpen ¿podrían usar los micrófonos para que quede para que quede bien la grabación? no no choca no choca nos da otra perspectiva del trabajo me parece que nos reposiciona distinto como decía antes nos da como otra responsabilidad nos da otra perspectiva a mi una vez llevamos por primer mes la muestra anual a Tucumán al Birla a un centro cultural más importante y los compañeros de la Gaceta que tenían reclamos infinitos con respecto a sus compañeros periodistas y directores periodísticos de los que tenían un lugar de subespecie dentro del periodismo que ocupamos durante mucho tiempo los fotógrafos me acuerdo estábamos ahí estaba la televisión era un evento cultural importante y nos dicen mirá está el director está esto no nos dan bola y están acá y después contaban cómo a partir de ese evento cultural que vienen a generar los fotógrafos y que los el resto de la comunidad del diario no tenía una organización que nos nucleara y mostrara su quehacer empezaron a ocupar otro lugar que hay que sostenerlo que es un lugar histórico nuestro en los medios también es cómodo el de ser un instrumento de producción de imágenes que muchos años lo hemos sido y la verdad es muy fácil ¿qué tengo que hacer? como una cosa es asumir como otro lugar y eso mismo que pasa con la muestra que nos reubica pasa con el archivo pasa con el archivo con esto de cuando bueno fuimos haciendo la muestra en el juicio de las juntas invitamos a algunos de los fotógrafos en la universidad de Quilmes que inaugurábamos la muestra y ahí nos enteramos por qué hubo fotos en el juicio de las juntas nos enteramos el año pasado porque estaba organizado que la televisión pública iba a transmitir el juicio y de golpe no iba a haber acceso a la fotografía entonces ¿quién era el editor de la agencia de noticias argentinas Eduardo Longoni junto con otros editores de otros lugares y piden en una audiencia los recibe a Slañán y le plantean el problema y dicen no, ya va a entrar el fotógrafo va a ser un desbole y ellos les proponen hacer un pool es decir que entraba un fotógrafo de cada una de las agencias nacionales cada día y se repartían todos iban a encontrar con el mismo material ahí se pone a Juan Carlos Piovano como editor como editor que el editor cumplió una función muy impresionante porque había gente que era testigo y no quería ser fotografiada y después su labor de edición no era fotográfica sino decir bueno la foto que va es la de tal testimonio es el más fuerte del día entonces él escuchaba y tenemos el libro de notas de Juan Carlos de los testigos de cada día y que le iba haciendo anotaciones y el día que nos trajo todo ese material y nos contó un hombre grande que estuvo preso en Nicaragua un personaje con una vida profesional y política intensa se ponía a llorar porque había escuchado tu juicio en la junta bueno eso nos pone en otro lugar cuando uno empieza a trabajar con el archivo se empiezan a cerrar y armar historias lo mismo nos ha pasado con Malvinas empiezan a aparecer cuestiones que nos dan otra dimensión ese lugar donde uno está y la responsabilidad del buen hacer que tenemos todos en nuestra práctica pero que a veces por el lugar que ocupamos históricamente los fotógrafos en los medios de comunicación no nos es claro ver me parece que eso es lo central de los archivos para nosotros y el valor en nuestra práctica 70 años sí pero no 70 de la publicación seguimos no estamos con el post-mortem no logramos eso para lograr el acuerdo en diputados sí, sí no termino o sea la verdad me sorprendió un poco de lo plantés en un sentido como un yo sé que ustedes también vienen trabajando mucho en la esto la necesidad de la valoración y que eso pasa por mostrar y que a veces la posibilidad de solicitar digamos la utilización es muy compleja en determinados casos o hay ustedes que están muy en duda respecto de a quién corresponde la titularidad por ejemplo cuando se trata de digamos de archivos que tienen titularidad como de una empresa bueno todas estas cuestiones cómo cuál es la vía digamos para poder no sé pensar vías de salida a esas tensiones a esa esa cuestión entre digamos la necesidad de reconocer la autoría y de digamos conocer al autor digamos el control de los documentos que conservamos y a la vez poder digamos facilitar el acceso público dado que no existe todavía una excepción para bibliotecas y archivos sobre la ley del ejecutor bueno una cosa es el acceso y otra cosa es el uso ¿no? me parece que pensar en una reglamentación del uso digo es distinto un uso para un uso bueno ni hablar en la justicia digamos me parece que ahí no hay duda y además es soberana al pedirlo pero digo en el caso de los usos me parece que bueno hay usos académicos que es lógico reglamentarlo y estaría bueno que pudiera tener pero también es cierto que hay una cantidad de usos y además cuando hablo de la decisión del autor de participar o no de algo digo no hablo ni siquiera de una cosa monetaria porque es verdad que si yo la producción la hice en una empresa periodística que me daba un auto un rollito una cámara de fotos y me pedía que hiciera tal cobertura los derechos comerciales si existen son de esa empresa eso no lo ponemos en duda lo que hablamos es del reconocimiento de lo que dice la ley que se debe respetar el encuadre y compara la autoría con la patria potestad es decir ahí tiene que aparecer un autor que pasa en general lo que pasa es que las empresas que a lo mejor generaron eso no están para decir vendo no vendo entonces nuestra postura es decir no por no por una cuestión comercial digo por una cuestión de decir bueno el autor tiene algo para decir con respecto a eso Susan Maizelas que trabajó mucho en Centroamérica en cuestiones de fosas comunes y siguió toda la represión en El Salvador bueno ella se encontró con fotografías propias hechas para agencia que contaban otra historia que contaba la historia de los genocidas no de las víctimas y nosotros creemos que en ese caso el autor y en el caso de la fotografía es muy particular es importante la presencia y la decisión no como una no para clausurar nada sino para darle una dimensión que tiene que ver más con la producción de ese documento en ese sentido después las autorizaciones también a nosotros nos pasa nos hacen pedidos y nos piden que autoricemos cosas digo en otros lugares donde está más reglamentado legalmente en otros países digo la fototeca recibe consultas y te piden que vos los autorizas a unas cosas y a no sé cuántas cosas más digo también a veces es raro cuando se reglamenta mucho que hacen una en una en una trampa difícil yo creo que nuestra experiencia hasta ahora ha sido que siempre consultamos al autor que cuando no tenemos autor identificado asumimos en función de nuestros criterios cuando no hay lucro y hay situaciones claras de un investigador o digamos autorizamos pidiendo que se cite a la fuente y nada más me parece que es algo de 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 razonabilidad que hay que poner ahí digo me parece que es muy difícil de reglamentar que entreguemos como en una digo a veces pasa eso recibimos un pedido para una publicación en Colombia y el autor tiene que autorizar una cantidad de cosas que la verdad es raro que de gol yo llamo a un colega y le digo che mirá que no usamos que bien que lo usen pero mirá necesitamos que y viene un papel una cantidad que es le da miedo lo leí y dice mirá no sé si quiero firmar esto no entiendo bien que es es complejo me parece que 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 es una cosa de 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 razonabilidad en general nosotros excepto algunos casos nosotros siempre consultamos a los autores y el 90 y pico por ciento de las veces los autores deciden participar hasta incluso en general en la temática de derechos humanos que es algo que tenemos mucho material en general hasta en producciones con fines de lucro que todos ganan menos el autor la ceden igual también es cierto que pasa eso tenemos colegas que laburaron en los 70 y en los 80 y que cualquier pedido acerca de un para un producto que tenía que ver con difusión de delitos de lesa humanidad decían no si esta es nuestra lucha y de golpe pasó que empezaba a hacer negocio para algunas productoras que poco le interesaban los derechos humanos sino que financiaban productos que había guita el Estado ponía guita para hacer productos de determinadas temáticas iban ahí es injusto este tipo estaba ahí haciendo este laburo todos cobran digo no se da una cosa en general los autores a pesar aún de eso prefieren que se siga hablando de esto y que aunque lo haga alguien con algún fin comercial no le interesa digamos digo los documentalistas que nosotros conocíamos hasta hace no muchos años que venían a la fototeca digo hasta el 2005 hasta el 2006 perdían plata digamos estaba claro que eran militantes que querían difundir que querían contar una historia no contada y ahí siempre tuvieron la solidaridad de los colegas y de la asociación siempre fue posible digamos me parece que es por ahí que se yo eso yo le quería hacer una pregunta al señor con respecto a la ley que se indica en el concepto de memoria global y justicia digamos ¿hasta qué punto la reparación completa para las víctimas si bien hay un reconocimiento por el rol del Estado y hay una colaboración económica del Estado ¿hasta qué punto completa la reparación cuando no hay un completo juramento de los que realmente cometen los crímenes? Sí ¿no se saldría a eso digamos para hacer una reparación completa? No, no la reparación parte por el trabajo que hacen los compañeros del Poder Judicial es decir si no hay un juicio y si no hay una sentencia y como se nos están muriendo ahora todos los genocidas sin ser ¿cuál es el término? no me sale juzgados condenados realmente uno como sociedad queda con la boca o tal vez con un sentimiento de insatisfacción yo lo que creo es que las leyes reparatorias son un complemento en sede administrativa de lo que pasa en sede judicial lo que a mí me tocó trabajar lamentablemente por una cuestión de tiempo hizo imposible que existieran esos tiempos y que fueran juzgados aquellas personas que llevaron adelante todos estos planes represivos entonces ahí obviamente que no había una reparación en lo que hace a lo que una sociedad puede pretender todos sabemos que los derechos son construcciones sociales por lo tanto si en el 55 les parecía que con un bando militar se podía derogar una constitución después matar a 4 o 5 tipos sinceramente no era demasiado importante pero si la pregunta que vos hacés es correctísima no, no, no si no hay condena la reparación no alcanza de todos modos en esto permitime que diga algo que me olvidó y es cuando se logra la sanción de una ley que por lo general son bastante incompletas porque se dejan muchas cosas de lado hace muy difícil la documentación probatoria para que los compañeros puedan ser beneficiados lo que siempre ocurre es que ese universo que se acerca tiene dos segmentos claramente diferenciados uno es lo que yo llamaría la reconstrucción histórica por lo cuanto creo que todos los compañeros que fueron víctimas del terrorismo de Estados se tienen que presentar y después está la reparación económica de hecho todos deben saber que las madres línea EVE no cobran o sea no se presentan lo cual a mí desde el punto de vista ético me parece extraordinario yo como damnificado no me he presentado a cobrar esa ley ahora que está el macrismo capaz que sí pero está claro que esa reparación en términos dinerarios es la única forma que tiene el Estado simbólicamente de reconocer que formó parte de aquel que te destruyó la vida a vos como integrante de una determinada generación en una determinada coyuntura histórica que ese es uno de los problemas fundamentales que se planteaban en el trabajo nuestro es decir se le exige a la víctima o a llamarlo al beneficiario a que presente la documentación entonces ahí es donde desde la Secretaría a partir del 2013 se dice no, no es el laburo nuestro esa es nuestra responsabilidad ahí es donde se crean áreas de investigación que bueno hasta la muerte de Eduardo Luis Duelde funcionaron después vino otra gestión que tenía una mirada pongámosles puntos suspensivos y lamentablemente esa tarea se interrumpió porque eso exige un compromiso que si vos fíjate que nosotros hiciéramos todo bien con lo que dijo acá la compañera Mercedes el funcionamiento que es el poder judicial de que las causas no se abren y no se leen yo te puedo asegurar que en el Ministerio de Justicia y esto lo digo y me hago cargo y me encantaría que estuvieran acá la gente que trabaja en el área jurídica el 50% no lee no lee los expedientes y doy si tengo dos minutos digo hablamos del plan con Inter el plan con Inter es un caso testigo que es Marcelo creo que se llamaba Medina el decreto PEN sale el 13 de marzo lo levantan el 13 de marzo el 14 a las 0 horas es el primer preso político lo llevan a coordinación y lo tiran de un segundo piso el día 13 la familia lo va a ver era porteño estaba ahí un moreno obviamente un tipo que nunca había pasado una cosa por el estilo estaba extraordinariamente bien y de buen humor lo tiran del segundo piso el acta de defunción que hace la misma policía dice que se suicidó lógicamente que va a decir que lo tiramos nosotros bueno en el Ministerio de Justicia el área jurídica no otorgó esa reparación porque decía que el acta de defunción labrada por la policía decía que el tipo se había suicidado entonces ahí es donde vos decís este tipo no se está tomando el pelo afortunadamente yo creo que se lo contaba a Ana ayer con el correr de los años en el juzgado número 2 creo que es el de Rosanqui en La Plata en la causa Bettini y no me acuerdo el otro compañero que eran dos compañeros de Montonero que se ven en una cita envenenada se toman la pastilla de cianuro fallecen y la justicia en primera instancia tampoco les da la reparación porque dice que no fueron víctimas del terremoto de Estado sino que se suicidaron con el correr de los años afortunadamente que eso es lo que tiene bueno en la sustanciación de las causas es que aprendemos más cosas que sabemos más cosas que se develan un montón de misterios y que aparecen como dijeron un montón de testimonios que antes no habían aparecido bueno en el juzgado 2 de Rosan aquí dicen que es un suicidio autoindicido porque los compañeros entendieron que conociendo la situación que significaba el ser levantados torturados con la crueldad en la tortura no solamente estaba en riesgo su propia vida sino que ponían en riesgo la vida de todos los que estaban a su alrededor ahí sí les dan el dictamen favorable y yo espero que a esta altura en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el dictamen sobre el caso Medina haya hecho eje en esto y también se le dé ¿Puedo agregar un chiquitito nada más sobre esto? No lo necesitamos No lo necesitamos No lo necesitamos No lo necesitamos Solo agregar una cosa de esto de la declaración de certeza Es cierto lo que dice el compañero que vos necesitas un juicio oral con imputados y esto sería digamos lo mejor de la situación es decir tenés imputados se prueba el caso e inmediatamente un juez dice que está aprobado este caso vos estuviste en determinado campo la reparación debería salir inmediatamente en sede administrativa no tendría que haber ningún problema como dice el compañero es verdad lo que también afirmás es el homicidio coaccionado es decir yo me suicido pero en realidad responden aquellos que me instigan a mí a que yo me tome la pastilla por las consecuencias futuras y demás también causa ESMA en el caso de María Cristina Leni condenaron a los responsables por homicidio pero yo digo otra cosa ¿qué pasa en el caso de Formosa si se muere el señor de 94 años? ¿qué tenemos que exigirle a la justicia? es una acción declarativa de certeza que los hechos ocurrieron a pesar de que no haya imputados y esto pasa y pasó en el juzgado ahora va a pasar en el de Servinio de Cubría con el franquismo y pasó con el genocidio armenio en el juzgado de Ollarbide cuando por justicia transnacional es decir Ollarbide declara con certeza que existió un genocidio en Armenia y que el gobierno turco no reconoce y en realidad no hay imputados entonces tenemos que estar atentos a lo que pasa en Formosa porque si el ancianito muere no hay problema la justicia me tiene que decir y me lo puede decir que los hechos ocurrieron y una parchita más pasó en Plan Cóndor en Plan Cóndor juicio hace muy poquitito condena había 80 víctimas re poquititas 80 Videla se muere y quedan 40 afuera y que pasaba 40 afuera donde los familiares estaban todos esperando que en realidad se diga que su familia fueron víctimas del Plan Cóndor y entonces ahí nos quedamos con una pata digamos de impunidad volvemos a la vuelta de la impunidad familias que ya habían declarado familias que habían prestado testimonio en el juicio impunidad nuevamente una segunda vuelta de impunidad el tribunal probó los casos a pesar de que Videla no iba a ser juzgado por esos crímenes porque estaba muerto hay que estar atentos me parece que contesto un poco tu pregunta porque tiene que ver con eso de acciones declarativas de certes al menos para saber que esos crímenes se cometieron en ese campo a pesar de no tener un imputado que responda sobre los crímenes solo eso si estamos pasados el tiempo me permito hacer una última pregunta para los que se quieren quedar y en relación a algo del mapa o situación actual y la gestión electrónica de documentos sobre la que estuviste hablando en relación a la gestión de documentos electrónicos y vos lo entiendo más bien como una serie de recomendaciones o cuestiones a tener en cuenta pero mi pregunta es atando o hilando los tipos de documentos consultados en archivos en papel que comentó Valeria que comentó Gogo que comentó Mercedes hoy ese tipo de documentos se está produciendo ya electrónicamente o aún no o es algo se entiende como los decretos PEN las notas de un ministerio a otro lo que podría obviamente en el futuro servir a causas que tienen que ver con el presente que está pasando en eso si nos podés si con respecto a eso desde en los primeros meses del año si no recuerdo mal más o menos por abril se dictó el primer decreto iniciando la implementación del sistema de gestión documental electrónica en el Poder Ejecutivo Nacional el GDE y de la misma manera que en realidad esta implementación fue la transferencia a un nivel la elevación a un nivel nacional de lo que en su momento el gobierno de la ciudad implementó a partir del año 2000 entre los años 2012 más o menos a 2015 de una manera bastante acelerada y bueno en Nación están haciendo exactamente lo mismo comenzaron con los organismos de control las IGEN la Contaduría General de la Nación Ministerio de Justicia y demás Hacienda y en la actualidad ya están alcanzando prácticamente todos todas las instituciones del Poder Ejecutivo con mayor o menor nivel de con mayor o menor intensidad con mayor o menor velocidad y sí efectivamente hay ministerios que ya están operando con el la mayoría de los ministerios están operando con el sistema con la implementación para cada trámite de un nomenclador de trámites previamente analizado estudiado y aprobado y ya están operando bueno sin ir más lejos a nosotros lo que nos lo que nos comunicaron es que ya no hay más decretos en papel hace varios meses que los decretos que está firmando el presidente de la Nación son en digital con firma digital y no hay más papel o sea que bueno nosotros que hasta ahora somos los que éramos los que recibíamos los decretos en papel año a año ya no los vamos a recibir más todavía no sabemos qué va a suceder con claro esa es la parte que todavía no está resuelta porque esto por supuesto como decíamos es la necesidad de la de la perspectiva de un equilibrio entre la perspectiva tecnológica normativa y funcional en la ciudad la implementación de este sistema implicó una batería de normativa porque hay un primer decreto que implementa pero después hay decretos que van implementando cada uno de los módulos del sistema después se va avanzando con nuevos módulos y después lo que tiene son resoluciones a nivel del en este caso el Ministerio de Modernización que lo que hace es dar especificaciones técnicas y manuales de procedimiento para cada trámite y demás y eso lleva un par de años y claro las resoluciones son lo que tienen lo más operativo y técnico de mayor refinamiento y complejidad y por supuesto que todo lo que tiene que ver con la digamos la la conservación a largo plazo o sea lo que son las políticas archivísticas son como lo último de del plan de proyecto de implementación nosotros todavía estamos esperando que nos llegue o que nos comunique la gente de modernización cómo van a ser los decretos que establecerían bueno las políticas archivísticas todo lo que tiene que ver con la evaluación con la guarda digamos con el establecimiento de plazos de guarda con la guarda permanente en digital para quién va a quedar la custodia de quién van a ser las competencias porque por supuesto todo esto implica la reformulación inevitablemente la reformulación de las funciones del archivo general de la acción nada menos porque a nivel de la gestión ya implicó una reformulación de lo que eran las funciones de las mesas de entradas que literalmente se quedan casi sin nada para hacer hablando mal ¿cuál es el sistema que se salió completamente el sistema digamos sí el sistema consiste en una serie de módulos hay distinto vos tenés supuestamente también esta es información que nosotros tenemos a partir de lo que fue la experiencia de la ciudad y en las entrevistas que tuvimos con el ministerio con funcionarios de modernización ellos nos dijeron que no se iba a hacer nada distinto supuestamente es un software de elaboración propia el sistema es de elaboración propia tomando como referentes sistemas y software de países que están como a la vanguardia en esto en España creo que en Canadá y supuestamente es de elaboración propia y lo que no quiere decir que todo lo que tiene que ver con la digitalización de lo que está en papel y puede servir a los nuevos trámites que se hagan a partir de ahora no tengan por detrás toda una serie de iniciativas que tengan que ver con la tercerización del servicio de digitalización eso ya es otra historia ahora el sistema en sí supuestamente es de elaboración propia con recursos propios y no no debería hasta ahora no nos llegó que la implementación haya implicado a la contratación de servicios externos y demás la gente de modernización te instala una unidad en cada ministerio donde supuestamente además hay plazos para comenzar con a operar con el sistema que si no los cumplís te envían una misión de la CIGEN para preguntar por qué no lo estás haciendo también hay una voluntad de normalización de lo que es la gestión documental y los procedimientos administrativos que bueno la administración pública hace mucho tiempo que no conoce en ese sentido y no el sistema es implica la implementación de una serie de módulos esos módulos son módulos de generación de generación de documentos después hay módulos de articulación formando expedientes expedientes electrónicos y bueno el sistema el sistema a nivel teórico plantea que en algún punto hay un módulo que es el módulo Arch de archivo que conservaría claro que conservaría que conservaría todo pero todavía es muy vago digamos es el módulo más imprecisamente definido de todo lo que queda más claro hasta ahora es que hay un módulo que es el GEDO que es el generador electrónico de documentos después hay uno específico un generador para las comunicaciones oficiales y después hay uno que es el hay un módulo que es repositorio único de documentos que se llama RUDO que es el que una vez que se generan los documentos van todos a parar ahí y después hay un módulo que es expediente electrónico que lo que hace es vincular los documentos del RUDO para formar expedientes con carátula a grandes rasgos el sistema es así después tiene otras cosas más pero ya es bueno en la ciudad en la ciudad todo no no tenemos demasiada información demasiada información no tenemos pero hasta donde nos llegó hasta lo que llegamos a conocer el archivo histórico de la ciudad no tuvo mucho que ver con con este proceso no sé si no pudo no tuvo que ver no tuvo mucho que ver creo que fueron convocados a mi por lo menos no me queda claro bien que fue lo que discutieron y ahora concretamente el sistema en la ciudad lo manejo prácticamente lo manejo modernización el ministerio de modernización de la ciudad y hasta ahora en principio no estaría bien definido de hecho digamos los plazos de guarda los definieron un par de años después de que de que entró en funcionamiento el sistema con plazos como que te diga tal 40 años pero cosas a ver nosotros si le si le pones 40 años a algo está bastante cerca de ser permanente eso para qué le pones 40 años nosotros no bueno por nosotros nunca ponemos plazos así no que yo bueno la compañera es es del rubro creo que ni siquiera no sé si el poder judicial maneja plazos así como de si le tené qué sé yo ustedes creo que son 10 años generalmente le suelen poner 10 años o depende desconozco cuánto tiempo es porque son renominaciones internas de la corte en realidad acordás de la corte cuánto tiempo tiene que guardar los expedientes cuánto tiempo tiene desconozco sé que muchísimo tiempo por lo menos hasta después de la prescripción claro hay un general en el poder judicial de la nación donde todos los expedientes ahí de vez en cuando se incendia de vez en cuando una rata de vez en cuando se inunda eso lo puedo decir también pero bueno y a lo mejor pedí un expediente viejo que nos pasaba cuando veíamos a mejor de dictadura y nos decían que los juzgados se incendió o no están o pasó esto o pasó lo otro pero hoy también la situación que les conozco que es de la corte bueno pero el tema es que más allá de lo que haya sucedido en ciudad y que ese sea como el modelo de referencia este es el primer año de la implementación del sistema y está como todo por verse no en ese por ahora están abocados a lo más operativo y de carácter más de la administración diaria y de cómo va a ser que también lo que está preocupando a todos digamos a todos los ministerios de hoy cómo hacemos allá hay gente que está colapsando por ustedes imagínense bueno la gente de las mesas digamos hay muchos hay muchos empleados que tienen más de 40 años y o más de 50 y claro la administración pública nacional no se caracterizaba por tener un nivel de informatización demasiado alto y hay gente que no sabe cómo operar es realmente hay una barrera digamos una una barrera si se quiere generacional con respecto a las nuevas tecnologías que pero bueno miles y millones de gracias a todos gracias 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 por ver el video.